Este mensaje, Identificación, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 23 de enero de 1963, en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Pueden sentarse. Muchísimas gracias, hermano, hermano Chor. Es un, verdaderamente considero esto como un gran privilegio el estar aquí en esta noche, en esta primera asamblea de Dios, otra vez, para tener compañerismo alrededor de la palabra de Dios con ustedes, personas finas, de estar con nuestro precioso hermano Chor otra vez y todos los hermanos que nosotros hemos conocido durante la semana, y hemos tenido realmente un gran tiempo en estas dos últimas semanas. Yo no recuerdo alguna vez en años haber tenido un mejor tiempo que el que tuve esta semana de compañerismo con los hermanos por todo este Valle de Maricopa, desde Mesa hasta Tucson, el cual es Jerusalén, por supuesto, en la colina, y nosotros estamos contentos de visitar a nuestros hermanos aquí en Jericó, ven, aquí abajo en la, al pie de la colina. Me preguntaban cómo lo iban a tomar, y así que, cuando yo estuve aquí hace muchos años, había siempre una competencia entre Tucson y Phoenix, así que yo pensé de eso el otro día, ustedes saben, ellos estaban bromeándome porque estaba a favor de Tucson, y así que yo pensé acerca de eso, bueno, está en la colina y Jericó está en el valle, ustedes saben, así que yo pensé que eso sería una buena broma. Bueno, conseguiremos al Señor que está en medio, luego otro que viene en camino, intentaremos convencerlo. Ahora, ha sido un gran tiempo, lo repito, y ciertamente nosotros nos hemos gozado inmensamente. Ahora estamos esperando con gran anticipación esta próxima convención que empieza mañana por la noche. Estamos esperando un gran tiempo, y en esto yo he tratado de poner, en mi manera humilde de hacerlo, un fundamento, como para incitar algo entre el pueblo para el avivamiento que viene. Y ahora tenemos algunos maravillosos predicadores que están por venir a este avivamiento que ya está a la mano. El hermano Belmer Garner y algún hermano metodista que se supone ser un predicador sobresaliente. Y luego, para ese gran final, para concluirlo todo, está nuestro precioso hermano Oral Roberts, para el próximo lunes por la noche. Y yo confío que Dios dará a los hermanos mensajes que pondrán a Phoenix en sus rodillas temblando en el temor de Dios. Y nos hemos esforzado en esta semana de poner un fundamento para eso, de la pronta aparición del Hijo de Dios. Y yo estoy creyendo y he estado enseñando que es totalmente posible que Él pudiera venir ahora en esta generación, aún en esta noche. Nosotros no sabemos cuándo va a ser, pero queremos estar tan preparados que cuando venga, nosotros nos vayamos con Él en el rapto. Ha sido un gran tiempo. Yo he estado predicando estos mensajes penetrantes acerca de su venida y tratando de exponerlas, las posibilidades y la hora en la que ahora estamos viviendo. Y como que todo, en mi opinión, mi opinión humilde, está justo en condición para la venida del Señor, el rapto, la cosa siguiente, y todo lo que falta pudiera suceder dentro de una hora. Yo creo que muchas, no sé cuántas, pero varias de las profecías sobresalientes, concernientes al cumplimiento de la venida del Mesías, y lo que Él haría, fueron cumplidas en las últimas siete horas en la cruz. Ellos traspasaron mi costado, y ningún hueso fue quebrantado, y Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y las grandes profecías, ellas simplemente sucedieron, una, dos, tres, cuatro, así de esa manera, solo en una hora o dos aparte. Ahora, eso pudiera suceder de la misma manera, en su regreso. Y tenemos que estar alertas, esperando. Anoche, yo creo que estuvimos un gran tiempo, allá en la, en la Asamblea de Dios, al sur de aquí, creo que es el lado sur, tal vez se llame, la Asamblea del lado sur, conocí a un fino hermano, que yo no había conocido antes en la jornada, que yo recuerde, pero es, un hermano precioso, y un grupo fino de personas. Y hablamos, allí anoche, un mensaje, de un, de tenerlo a Él como un oasis, un lugar recordándolo, todo lo que Él ha hecho. Cuando nos reunimos, sentados alrededor, en lugares celestiales, en Cristo, y para recordar las cosas que Él hizo, y las cosas que Él prometió hacer, como Él prometió que se encontraría con nosotros, en donde dos o tres se congregan, en su nombre, allí, Él estaría entre nosotros. Entonces yo pensé que la soberanía de Dios fue tan maravillosamente desplegada cuando Él descendió entre nosotros, y Él probó por sí mismo, que Él estaba allí con nosotros otra vez. Eso simplemente es seguro que nosotros estamos cerca del fin. Y esas cosas que Él prometió hacer precisamente en el fin, y las vemos delante de nosotros ahora, yo me supongo, tal vez, que la mayoría de la gente aquí es salva, y nosotros somos quienes estamos orando y poniendo nuestro esfuerzo ahora para la próxima convención. Y debemos instar con todo lo que esté en nosotros, y hacer todo lo que podamos, estar seguros, y hablarle a todo pecador durante el tiempo de esta convención. acercarnos a cada hombre de negocios, y a cada persona sin salvación, y a aquellos sin Cristo, y sin el Espíritu Santo. Nosotros queremos acercarnos a ellos con el mensaje, acercarnos con el sano evangelio sólido a la gente. Dejemos que nuestras vidas sean tan llenas de sal para que otros puedan observar de la manera que nos comportamos y vivimos para que ellos quieran vivir de esa manera también. Ustedes saben que Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, pero si la ley sal ha perdido su testimonio, su sabor, su poder atrayente, entonces ya no puede más sanar o salvar. La sal salva cuando hace contacto, y nosotros debemos, nosotros debemos ser el contacto de Dios. Nosotros somos su punto de contacto, como el hermano Robert, muchas veces se refiere a poner su mano en la radio o algo para un punto de contacto. Ahora, ustedes pudieron oírme hablar un poquito raro en esta noche, pero las últimas tres, cuatro noches, yo he tenido que usar mi voz de arriba. La otra se agotó. Así que estoy hablando con la de arriba, más con la de arriba de mi boca. No es un fingimiento, pero tengo que hacerlo para evitar que la parte de abajo no me duela. Ustedes saben, Dios nos ha hecho a nosotros de una manera que si una parte se agota, podemos usar otra. alguien, alguien, ustedes saben, una reserva, y alguien me preguntó algo una vez, dijo, ¿cómo puede usted caminar tanto por las montañas y demás? Yo dije, bueno, yo aprendí eso, una técnica pequeña hace años de los indios, ¿ven? Ustedes pueden caminar con sus rodillas, no usando mucho sus caderas y dejar que descansen sus caderas, luego caminar con sus caderas y dar zancadas y dejar que descansen sus rodillas, ¿ven ustedes? Así que descansar y caminar, descansar y caminar, descansar y caminar, de esa manera uno predica con la parte de arriba y luego con la parte de abajo, la de arriba y la de abajo. Una deja descansar a la otra. Oh, Dios, hizo una cosa maravillosa cuando le hizo un hombre. ¿Saben ustedes por qué? Era a su imagen que él hizo al hombre. Y así que, ¿qué más pudiera ser más maravilloso que Dios? Yo he estado predicando tanto sobre la, sobre la, la venida de Cristo en esta edad. Yo pensé que tal vez sería algo bueno en esta noche establecernos en algunas de estas cosas respecto a lo que he estado hablando y traerla, la seriedad de la condición de este día en nuestra presencia por medio del Evangelio y ver cómo estamos nosotros mismos si estamos preparados para esta hora. como sabemos esta pudiera ser la última convención que estos hombres de negocios pudieran tener. Ustedes saben, esta pudiera ser la última noche que la primera asamblea de Dios y todo el resto de las iglesias por todo el país estén abiertas. Mañana pudiera suceder que todas ellas estén cerradas. Nosotros no sabemos. Esta pudiera ser la última vez que la Biblia es leída a esta audiencia. Así que examinémonos en esta noche y veamos en dónde estamos seriamente por un ratito y luego vamos a ir tratar de terminar temprano para que podamos dejar a la gente salir y no retenerlos. Yo hice una declaración un poquito ruda esta semana que yo yo los retengo mucho tiempo durante la noche si yo sé que solo faltar a un día de trabajo eso no los perjudicaría. Pero yo dije el sábado por la noche no puedo retenerlos mucho en absoluto porque ustedes no pueden faltar a la escuela dominical. Ustedes deben estar allí en su puesto del deber. Así que miren yo no los retendré mucho en esta noche porque verdaderamente los quiero allí mañana en la noche. Eso es por lo que hemos estado esforzándonos para este gran tiempo y ahora oren por todos los hermanos que van a hablar. Oren que Dios unja a sus mensajeros y esa última noche con el hermano Oral él ha sido escogido para esa final coronación de todo. Y yo pienso de esa última vez como fue en el último día de la fiesta cuando Jesús se paró y clamó en el templo que podamos oírlo otra vez que Dios clame a nosotros y nos llame a su lado reuniendo la iglesia su redimido su novia que él tan bondadosamente compró con su propia sangre. y nosotros estamos orando por ese fin. Ahora vamos a dirigirnos al Señor en estos momentos en oración antes de acercarnos a su palabra porque ustedes saben la palabra no es interpretación privada así que solo me gusta que el autor la revele y hacerme a un lado ustedes saben para que nosotros podamos nosotros podamos creer que él lo está haciendo así que inclinemos nuestros rostros en estos momentos y cuando nosotros inclinemos nuestros rostros inclinemos también nuestros corazones solamente inclinemos nuestros corazones a Dios. Ahora con nuestros rostros y corazones inclinados hay hay una petición en su corazón en esta noche mi conciudadano del reino mi hermano peregrino ustedes quienes están peregrinando aquí en Phoenix y otros lugares que nos hemos reunido en esta hermosa iglesita en esta noche para adorarle hay una petición que les gustaría a ustedes que Dios supiera al respecto reténganla en su mente y solo levanten su mano y digan señor que sea yo en esta noche yo tengo una necesidad desesperante que él yo sé que la verá él la escuchará él la contestará nuestro padre celestial estamos acercándonos a ti por fe ahora nos estamos uniendo poniendo nuestras oraciones como una persona por fe nos estamos yendo de aquí en la onceava y garfiel y estamos subiendo por fe más allá de la luna y las estrellas hasta la vía láctea y más allá de las escenas de esta tierra a la presencia de Dios y allí en el altar en donde el sacrificio está puesto y los querubines y serafines están volando sobre el altar de Dios clamando santo oh qué lugar para pararse pero con esta palabra escrita por el Hijo de Dios que si pedimos al Padre cualquier cosa en su nombre Él nos la concederá y allí Él está sentado con su ropa ensangrentada el precio ha sido pagado para que nosotros los indignos podamos acercarnos a Él como hijos e hijas después de que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y rogamos Padre Celestial primero en esta noche que perdones nuestra iniquidad y todo lo que nosotros hemos hecho y dicho que no fue correcto ante tus ojos y Dios sabemos que hay cosas innumerables que hicimos ten misericordia de nosotros Dios porque no estamos solo hablando estas cosas para ser oídos sino que nosotros estamos estamos hablando estas cosas en amor y en reverencia y en fe que Dios nos escuchará y contestará nuestras oraciones para otros y para nosotros mismos tú sabes lo que había detrás de cada mano el objetivo y el motivo Señor extiende tus grandes alas santas por decirlo así en esta noche y que tu presencia augusta se sienta tanto entre nosotros en esta noche que temamos Dios solo queremos saber en el lugar donde estamos parados ahora nos estamos examinando tomando inventario de nuestras vidas pudiera ser un poco antes del rapto el llamado para irnos y estamos anticipando esta próxima reunión allá en el motel el ramada mañana en la noche y queremos examinar nuestras propias vidas en esta noche y ver en donde estamos faltos para que seamos instrumentos en tu mano barro barro moldeado y formado por el Dios del cielo para que podamos ser capaces de anticipar en este gran evento que está por suceder que estamos anunciando por ninguna otra causa sino por la causa del reino y la gloria de Dios bendice nuestros esfuerzos débiles de la semana Señor tratando de incitar entre el pueblo el comprender la hora en que estamos viviendo háblanos en esta noche y a través de la lectura de la palabra y que tú tomes el texto y reveles el contexto de la manera que el Espíritu Santo quiere que nosotros lo sepamos y toda alabanza será tuya lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Como a mucha gente les gusta anotar textos y pensando de las veces que a ellos les gusta referirse otra vez a ellos y muchas veces ministros como yo lo hago nosotros nosotros guardamos un texto a veces para referirnos a él algún ministro habló sobre él y nosotros algún pensamiento atrajo nuestra mente y nos gusta referirnos otra vez a él alguna vez para decir bueno eso es yo he visto algo mientras ellos lo estaban predicando eso está bien ahora queremos leer en esta noche en la Biblia del libro de Filipenses la epístola que Pablo escribió a los filipenses en el capítulo 2 del 5 al 8 nos gustaría leer esto como nuestro texto mientras ustedes leen con nosotros o nos prestan toda su atención mientras procuramos leerla ahora mientras ustedes están buscando el lugar en la escritura me gustaría decir que me ha concedido su hermano el privilegio de predicar este domingo que viene por la tarde en la convención era mi intención de estar allí el resto de la semana y sentarme allá en alguna parte en la audiencia o en alguna parte escuchando y llenándome y alimentando mi propia alma con la palabra de Dios a medida que nuestros hermanos la traerán y los testimonios de los hombres de negocios y esperando verlos a todos ustedes allá la reunión es en la tarde así que las iglesias estarán cerradas todo alrededor ustedes ustedes son más que bienvenidos los estamos esperando en esa y en cada reunión ahora en Filipenses 2 5 leemos haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que ferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra me gustaría tomar unos cuantos minutos de su tiempo en lo que yo llamaría o me gustaría decir un texto llamado identificación identificándose identificado en la semejanza de los caracteres bíblicos siendo identificado en la semejanza de los caracteres bíblicos y en esta noche como he pensado abordar esto después de haber estado hablando en esta semana de su venida y como es que la iglesia misma debería prepararse hoy mientras estaba sentado en el cuarto tenía algo en mi mente que yo quería hablar en esta noche el sacrificio supremo pero pareció que el Espíritu Santo como que me apartó de eso a otro canal de pensamiento todos los ministros saben lo que eso es uno uno piensa que tiene algo que quiere decir y luego de repente uno siente que debería decir algo más tal vez contrario tal vez sea solamente para una persona yo no sé pero yo tengo la suficiente experiencia en Cristo como para saber seguir la guianza del Espíritu lo que el Espíritu dice que se haga hacerlo y yo estoy seguro en esta noche que nosotros mismos nos deberíamos encontrar en alguna parte en algún carácter de la Biblia para que sepamos el resultado de ese carácter y saber cuál será nuestro resultado me recuerda de una pequeña historia que yo escuché en una ocasión de de una señora que había traído a su niño de y allá del campo de alguna parte en donde ellos vivían a la ciudad para para visitar a su abuela y el niño vivía allá en en la parte de mi estado en Kentucky el campo significa una casa de troncos en alguna parte con tejado revestido con algunas tablillas viejas y así que nuestro espejo en la casa era un pedazo de espejo clavado en un árbol en donde afuera en donde había un pequeño lavadero construido en el árbol al lado de la bomba de agua de mano en donde mi papá bombeaba el agua y se levaba sus manos y un pedazo de espejo allí y yo veía a mi mamá pararse allí y peinarse su cabello porque no había espejo adentro de la casa este niño debió haberse criado en un lugar así y cuando él fue a visitar a su abuela ella tenía una puerta que en la parte de atrás había un espejo y el niño se sentía un poco solo y él estaba mirando por toda la casa y después de un rato sucedió que vio a través de la puerta y había estado cerrada desde que habían entrado y en el espejo del lado donde él estaba él vio a un niño y él se acercó hacia el niño para hacerse amigo de él y a medida que él miraba en este espejo él se acercó y se volvió él dijo pues mamá ese soy yo y eso es lo que queremos mirar en esta noche yo quiero mirarme y yo quiero que ustedes se miren a ustedes mismos y a medida que miramos en el gran espejo de su palabra permitamos que nuestro seamos capaces de identificarnos a nosotros mismos con algunos de los que vamos a hablar algunos de los caracteres de otros tiempos y yo quiero verme a mí mismo en el espejo de Dios porque si hay algo que les mostrará en donde ustedes están parados es este libro no hay un libro como él porque es la verdad yo no digo que otros libros no son verdad pero yo yo sé que este es la verdad es toda la verdad porque es la palabra de Dios ahora Jesús nos dio el ejemplo de lo que nosotros deberíamos estar mirando cuando él reflejó su vida a nosotros por medio de la palabra lo que deberíamos ver cuando nosotros miramos en el espejo de Dios nosotros mismos deberíamos vernos identificados con él ese es un perfecto ejemplo ahora pero nos damos cuenta de que a medida que pasamos por la vida que nuestro carácter moldea la imagen que somos cada uno sabe eso ustedes a medida que ustedes viven así es su carácter moldea lo que ustedes son ahora ustedes han visto gente que a ustedes les gusta estar alrededor de ella aunque ellos tal vez no podrían estar exactamente en la categoría de la sociedad de ustedes y aún ellos podrían ser de una raza diferente la de color o la café o la amarilla pero hay algo acerca de ese carácter que a ustedes les gusta estar en la presencia de ellos porque cada persona es un pequeño dinamo en sí mismo y ustedes proyectan una atmósfera y luego ustedes ven gente que son gente noble pero aún así ustedes siempre se contentaban de alejarse de ellos es que ellos crean una atmósfera tal alrededor de donde ustedes están nada en contra de ellos ellos son gente fina pero a ustedes no les gusta esa atmósfera ellos ellos están en la que ellos están y su carácter crea lo que ellos son los hace a ellos lo que son cuando Dios miró sobre su creación perdida después que él había hecho y formado exactamente de la manera que la quería y a mí a mí me gusta mirarla en su originalidad a mí a mí me gusta la naturaleza porque allí esa debe ser de la manera que él la quiere o no la hubiera hecho de esa manera y nosotros venimos y la pervertimos y hacemos algo de ella que no le agrada a él pero su carácter amoroso moldeó Dios viendo que su que su gran plan y creación de la humanidad para habitar la tierra y vivir en paz y nunca morir nunca estar enfermo o tener un quebranto o ninguna preocupación o qué qué medio que el Padre proveyó para nosotros y ese fue su ese fue su deseo también que nosotros estuviéramos de esa manera él no deseó que nosotros estuviéramos en una condición de muerte como estamos este y la condición que el mundo está hoy en día nunca fue el deseo de Dios él nunca quiso eso en lo absoluto pero cuando él vio que su creación había había caído ahora su propio carácter amoroso se moldeó a sí mismo en la persona de Cristo el propio carácter del amor de Dios se proyectó a sí mismo en el hombre Cristo como Pablo hablando aquí no estimó el ser igual como cosa a que aferrarse sino haciéndose igual igual a Dios quise decir ven su propio carácter moldeó esa clase de persona oh nadie pudiera hacer eso sino Dios esto fue hecho para que así él pudiera pagar la pena de la caída de su creación ven él debía ver algo que salvara a su creación y nada podía salvarla porque la especie más alta de su creación había caído y todo bajo ella cayó con ella porque ella cayó hay solamente una cosa que quedó que no cayó y ese era Dios los cielos así que algo de los cielos tenía que descender para redimir a esta creación porque no había nada aquí que podía criarla y el propio amor de Dios por el mundo creó el carácter expresado en Cristo él era el carácter de Dios él era la imagen de Dios expresada en él estaba Dios Dios en Cristo él mismo revelándose al mundo y ningún amor podía ser más grande que ese amor que tal persona llegaría a ser lo que llegó a ser para para redimir lo que había estado perdido eso debería solo ese pensamiento allí debería poner a Phoenix y a todo el mundo en vergüenza de ver la condición en la que nosotros hemos caído y lo que Dios mismo proyectándose para hacer un plan de redención para para redimir este carácter caído nuestro esto fue hecho para que la pena pudiera ser pagada porque la la pena era muerte y uno bajo la sentencia de muerte no pudiera pagar la pena por otro bajo la sentencia de muerte así que tenía que ver alguien que viniera quien estaba libre de muerte para pagar la pena y ningún otro podía venir sino Dios porque él era el único que estaba libre de la pena de muerte ahora por lo tanto su carácter amoroso de amor por nosotros hace hace claro Juan 3 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Dios proyectándose a sí mismo y llegó a ser hombre para que él pudiera tener sobre él la forma de su creación en otras palabras él cambió su tienda él la extendió entre seres humanos y el infante Jehová llorando en un pesebre pudieran ustedes imaginárselo eso debería alarmar los corazones de los creyentes y todo eso fue hecho pudieran ustedes imaginarse a Jehová siendo un bebé en un en un pesebre en un en un establo de cierco pudieran ustedes imaginarse eso pudieran ustedes imaginarse al pequeño Jehová jugando como un como un niño es un ejemplo pudieran ustedes imaginárselo como un adolescente pudieran ustedes imaginárselo en un taller de carpintería y pudieran ustedes imaginárselo en tan completa obediencia a Dios muriendo en una cruz para redimir su creación caída esa es la clase de amor que Dios tenía y él tenía que llegar a hacer eso para morir para detener el aguijón de la muerte ahora yo creo que hace un par de noches nosotros estábamos expresando algo en ese sentido cuando él vino y él envió profetas y grandes hombres y él envió a Moisés y a los profetas y él dio leyes pero todos esos no podían redimir porque ellos todavía eran hombres bajo la pena de muerte y ellos no podían pagar la pena de muerte aunque ellos eran postes indicadores que apuntaron a ese perfecto que venía porque ellos no eran perfectos pero cuando este nació él nació sin pecado Dios Jehová le hizo sombra a la virgen y creó la célula de sangre y cuando ese nació era el hijo de Dios en otras palabras era un tabernáculo era una morada en donde Jehová podía vivir entre su pueblo y él mismo expresar lo que él era que ejemplo cómo es que el Dios Santo se hizo manifiesto y luego tomó el lugar de un siervo para lavar pies y habló de que las aves tienen nidos y las zorras tienen cuevas pero yo no tengo un lugar en donde recostar mi cabeza entonces qué ejemplo cómo reflejará nuestra vida al lado de la de él y él dispuso el ejemplo de lo que nosotros deberíamos hacer cómo deberíamos ser deberíamos verlo a él cuando uno mira en el espejo ver a Cristo el espejo de su palabra cómo él hizo eso por amor y dimos un pequeño drama la otra noche de Cristo subiendo al Gólgota y cómo las huellas de su sangre le corrían por su espalda en donde él había sido azotado y maltratado y herido y oh todo esto por ustedes él no tenía pecado él no tenía pecado pero él fue hecho pecado al llegar a hacer una ofrenda de pecado y ahora Dios tenía que revelarse él mismo en sus atributos dentro de esta persona llamada Cristo para tomar la muerte en sí mismo como Jehová él no podía morir así que él mismo tenía que crearse un cuerpo y ninguna mujer podía producir ese cuerpo así que su propio carácter amén perdónenme cuando yo pienso de eso su carácter proyectó esa amorosa persona de Jesucristo ninguna mujer podía traerlo la madre de Moisés ella Jocaved ella fue una gran mujer y también lo fue Rebeca y muchas otras de las mujeres pero ninguna de ellas podía producir este tipo de carácter porque fueron traídas por medio de sexo por una gente caída pero Dios proyectó su propio cuerpo su lugar de morada esa es la razón que él era el hijo de Dios por cuanto nada más podía proyectarlo pero su propio carácter divino proyectó este tabernáculo para expresarse el mismo en él y sin embargo se despojó a sí mismo de la gran cosa que él era y en su nacimiento él podría haber venido con un saludo completo de ángeles él podría haber venido con los carros y ángeles del cielo pero él vino por medio de un establo ese es su su amor humillándose el mismo hasta lo más bajo ahora estudian ese carácter un poquito y luego mírense a ustedes y yo me miro a mí pero eso es lo que era él eso es quien era él y la razón que él era así era para salvarlos él él llegó a ser ustedes para que ustedes pudieran llegar a ser él él tomó la carga del pecado por lo tanto cuando venimos a encontrarlo a él no tendremos que pararnos nosotros no pudiéramos pararnos en la presencia de dios no hay manera de hacerlo nosotros pero cuando nosotros nos paramos con él ven él ya ha reconocido el sacrificio este es mi hijo amado en quien tengo complacencia él lo reconoció no había tache en él y sin embargo él sufrió tentación como cualquier otro hombre y sin embargo todavía él fue escarnecido él fue burlado él fue perseguido desde la hora que él nació hasta la hora que él murió y sin embargo él devolvió el bien por el mal ustedes no pueden no hay manera que alguna vez puedan producir un carácter como ese solamente aceptando ese carácter en ustedes una iglesia no puede hacer eso un credo no puede hacer eso una denominación no puede hacer eso una educación no puede hacer eso tiene que ser un nacimiento tiene que ser una una muerte y dejar a Dios entrar por la gracia de Cristo moldear ese tipo de carácter en ustedes para que ustedes lleguen a ser él y la vida de ustedes y la de él sea la misma entonces ustedes son hijos e hijas de Dios entonces cuando él iba subiendo el monte y su cruz iba borrando sus huellas oh quisiera ser un artista quisiera que hubiera pudiera hablar para que mentalmente pudiera pintarles a ustedes un cuadro del calvario esa hora más horrorosa que el mundo jamás conoció y sin embargo ellos no estaban conscientes de lo que estaba sucediendo millones no estaban conscientes y pudiera yo cambiar ese cuadro a lo que he dicho esta semana nosotros estamos entrando otra vez en una hora horrorosa un tiempo temeroso y Phoenix y el mundo está bañándose y las iglesias están bañándose ellas mismas en mundanalismo y exhibicionismo de Hollywood uno superando al otro y nuestros miembros están llegando a ser mundanos parece ser que ellos no captan el cuadro y la seriedad y la revelación de la aparición del Hijo de Dios en estos últimos días que hora tan terrible era ellos solamente sabían que había un malhechor bajo pena capital que iba a morir esa mañana eso es todo lo que era para ellos eso es todo lo que es hoy en día para la gente cuando ellos escuchan el mensaje otro hombre salvaje otro santo rodador o algún loco religioso y yo no estoy diciendo que no hay locos religiosos pero si solamente ustedes supieran que ellos los llaman raros bueno escuchen cualquiera que está viviendo bien es un raro para este mundo moderno todos nosotros somos raros por así decirlo y perdónenme esa expresión mundana pero la única manera que sabía que ustedes iban a captar de lo que estoy hablando ven simplemente una persona rara peculiar Jesús era ese tipo de persona los profetas eran esa clase de personas que llegaban en la edad en donde todos los cabos estaban soltándose y los profetas vinieron y tomaron esos cabos sueltos y los volvieron a traer y los pusieron ante la gente y les dijeron el mismo Dios que ustedes reclaman estar sirviendo los destruirá por cuanto ustedes se han apartado de su programa ese es el único camino en el que él puede salvarlos a ustedes y ellos siempre son raros y hoy en día cuando escuchamos el mensaje de Dios salir nosotros pensamos que es algún estafador loco o algo y hay hay mucho de eso en el mundo astutos ambiciosos del dinero despreocupados gente bajo impresiones y hablando como si fuera el Señor verdaderamente el Señor siempre se identifica el mismo ven y fíjense pero a pesar de eso sabían ustedes que todas estas cosas tienen que venir seguramente la la rosa debe tener sus espinas la almendra en una en una nuez deberá estar cubierta con una cáscara uno tiene que quitar la cáscara para llegar a la almendra nosotros fallamos en ver esas cosas las joyas los 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 metales y joyas y dinero plata y oro en estas montañas están cubiertas con tierra llenas con pirita y otros minerales que van junto con eso nosotros esperamos eso ustedes tienen que desenterrarlos cuando el buscador de oro encuentra lo que él llama suelo rico es polvo pero es ellos lo ven eso simboliza que allá adentro hay señal de una madre beta en alguna parte y cuando nosotros vemos esta gente hoy en día pretendiendo ser cristianos y solo viviendo de cualquier manera que es es un suelo rico hay una madre beta en alguna parte cuando nosotros vemos a alguien actuando como que tiene el Espíritu Santo cuando no lo tiene y viviendo una vida diferente es solamente una prueba de que hay una genuina madre beta del Espíritu Santo que puede ser derramada que puede dar las cosas que el prometió nosotros debemos estar muy interesados y reverentes Jesús en su camino hacia arriba el diablo siempre dudó que fuera algo más que un profeta él no creyó que él era Emanuel Dios manifestado en su propio hijo él y su hijo siendo uno pues él no podía ver eso como podía Dios el gran creador pararse y permitir que alguien le dijera bueno si tú eres hijo de Dios haz que estas piedras se conviertan en pan y como podía él en el patio de Pilato cuando la disculpen la expresión pero cuando la suerte está echada como nosotros lo diríamos y allí él estaba con un trapo sobre su cara y y los soldados romanos escupiéndole su rostro y arrancándole la barba y la sangre brotándole y con una corona de espinas en su cabeza y ya había sido azotado y su sangre corriéndole libremente por su costado y Satanás observando eso y luego poner un trapo sobre su rostro y los soldados lo golpeaban en la cabeza con una vara luego se la pasaban uno al otro y decían ahora si tú puedes ver estas visiones si tú eres profeta ahora tú tú dinos quién te golpeó y él nunca abrió su boca así que ellos pensaron que Satanás dijo ese no puede ser el hijo de Dios simplemente no puede ser él no soportaría eso pero los hijos de Dios soportan todo mientras ellos sepan que están haciendo la voluntad de Dios y eso es lo que él vino a hacer la crítica ahora con nuestro mensaje podemos entonces nosotros pararnos a un lado del espejo de la palabra de Dios y ver a Cristo reflejarse en nuestras propias vidas podemos nosotros soportar semejante cosa y el reproche del mensaje por el que nos estamos parando aquí alguien puede decir algo al respecto y aún así ustedes no abren su boca y no dicen nada al respecto él fue el ejemplo porque Dios estaba reflejando su carácter en él y entonces si nosotros somos hijos e hijas de Dios Dios refleja su carácter en nosotros luego llegamos a ser como él ese es el deseo de mi corazón yo pienso que ese es el deseo de cada creyente el de llegar a ser más como él y entonces en camino subiendo el monte cuando Satanás dijo muy bien muerte ahora tú sabes que yo te tengo bajo mi mandato y aquí está él finalmente nosotros hemos acabado con él llegó a un lugar en donde él está él está en lo último él ya no sabe más que hacer él ha llegado a hacer un reproche entre el pueblo su mensaje se disipó en el aire y ahora el gobierno le ha echado mano y él está derrotado él no es Dios ve allá y entiérrale el aguijón quítale la vida y en el camino hacia arriba del monte a medida que la abeja empezó a zumbar alrededor de él pero esa es la razón que él tenía que ser más que un hombre si él hubiera sido un hombre o solamente un profeta o algo menos que Dios si él hubiera sido eso la muerte lo hubiera guijoneado y él hubiera yacido en la tumba pero la abeja de la muerte es como cualquier otro insecto con un aguijón si consigue que el aguijón se entierre profundo sus días de aguijonearse terminaron le saca su aguijón bueno mientras la carne humana estaba en la la forma de pecado nacida sexualmente bajo la maldición entonces cuando la muerte aguijoneó esa carne el aguijón podía salirse y aguijonear a otro pero cuando él aguijoneó esa carne le sacó su aguijón él ya no tiene aguijón él era Dios en carne tabernaculizado entre los hombres sus días de aguijonear se terminaron por eso Dios mismo tenía que reflejarse en un cuerpo lo cual es nosotros lo conocemos como el hijo de Dios Jesucristo y él hizo eso para que él pudiera quitar la pena porque ustedes ven ahora nos estamos yendo a otra parte de la escritura pero ustedes ven ahora la razón que ese hombre era más que solamente un maestro como la gente dice que él es hoy un filósofo o un buen hombre o un profeta él era Emanuel él era el hijo de Dios el cual es Jehová Dios hecho manifiesto en sus atributos desplegándose el mismo en un cuerpo que él mismo edificó amén se reflejó y la naturaleza pecadora de un hombre no podía hacer la cosa que él hizo ven así que tenía que ser Dios formando y reflejándose el mismo en el hombre haciendo un espejo para que nosotros pudiéramos ver ese hombre perfecto el cual es Cristo si este haciendo eso reflejó su amoroso carácter noble ven en él estaba un atributo de un salvador y tenía que manifestarse y él no podía ser un salvador y ser un hombre nacido natural él tenía que ser más que un hombre y él lo era él era el único que podía hacer esto puesto que él era sin pecado por naturaleza él era Dios en palabra ahora San Juan el capítulo 1 explica eso el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne Dios llegando a ser carne cuando él representó o cuando él mismo se manifestó en la tierra en la forma de su hijo la persona de Jesús el hijo de Dios Dios mismo se manifestó en esa persona no dijo Jesús mi padre y yo somos uno mi padre mora en mí no soy yo el que hace las obras es mi padre él mora en mí yo no tengo control de mí mismo él hace eso la fuente de la palabra de Dios expresada amén me siento pentecostal sí él era sin pecado por naturaleza y eso es lo único que podía proyectar ese Dios sin pecado la palabra de Dios la palabra siendo Dios y una palabra es un pensamiento expresado y cuando Dios pensó en la paternidad él expresó su pensamiento y Cristo era la expresión de Dios amén lo ven él era la expresión de Dios que Dios podía ser nosotros y vivir como nosotros pero aún expresando perfectamente lo que la persona perfecta debería ser perfectamente él era la palabra de Dios expresada y propiamente vindicada identificada cuando él se paró aquí en la tierra él dijo si no hago las obras de mi padre entonces no me crean y él dijo quien de ustedes me puede acusar de pecado me gustaría aclarar eso solamente un poquito para ustedes si me lo permiten ven ustedes pecado es incredulidad solamente hay dos cosas canales por los cuales ustedes pueden vivir uno de ellos es fe y el otro es incredulidad aquel que no cree ya está condenado fumar beber cometer adulterio mentir robar personificaciones carnales esas cosas son atributos de incredulidad si ustedes fueran creyentes ustedes no harían esas cosas no ustedes las hacen porque ustedes no son creyentes o ustedes ustedes dicen o ustedes dicen ah pero yo soy un creyente pero por sus frutos los conoceréis ven sus acciones hablan más fuerte de lo que su confesión prueba ven cuando ustedes no creen la palabra de Dios y la toman como algo pasajero o toman algún libro en su lugar y dicen eso es tan bueno como eso eso muestra que ustedes no son creyentes eso es correcto ustedes no ustedes no son y si ustedes fueran entonces ustedes creerían la palabra de Dios ella se él mismo se expresaría por medio de su palabra ahora él era la palabra de Dios expresada y él dijo ahora si ustedes no me pueden creer dijo crean en las obras que yo hago escudreñad las escrituras pues en ellas pensáis que tenéis la vida eterna y eso es precisamente lo que testifica quién soy yo oh esa es la que dice quién soy yo las escrituras dicen quién soy yo y permítanme llevar eso un poquito más a fondo me permiten las escrituras son las que dicen lo que ustedes son eso los expresa a ustedes y eso me expresa a mí las escrituras dicen lo que nosotros somos es tan fuerte que nuestra voz ni siquiera puede oírse nuestra vida habla más fuerte que nuestra voz ven y es la manera de Dios de hacernos ver lo que somos Jesús dijo la misma cosa ellas son las que testifican de mí ellas prueban lo que soy y quién de ustedes puede acusarme de incredulidad pecado si correctamente yo no escuchen yo estoy hablando de que ustedes se miren a sí mismos si yo mismo no me he identificado correctamente ser lo que la palabra dijo que yo sería me pregunto si nosotros los cristianos pudiéramos pensar eso en esta noche me pregunto si nosotros podemos mirar en el espejo de Dios para ver cuáles son los requisitos de un cristiano e identificarnos de esa manera me pregunto si nosotros pudiéramos me pregunto si nosotros mismos pudiéramos identificarnos en esta noche con Juan 3 16 y todos los otros tipos de escrituras Marcos el capítulo 16 y todos estos otros lugares que allá en Gálatas yo creo y diferentes lugares segunda de teserolicenses en donde están los frutos del espíritu y demás me pregunto si nosotros mismos podemos identificarnos Jesús dijo ¿quién de ustedes puede acusarme que yo no he obrado y he hecho exactamente lo que la escritura dice que yo haría? nadie podía decir una palabra porque él verdaderamente se había identificado y ellos como siempre lo hacen el manufacturado lo había identificado a él como un belsebú un espíritu demoníaco cuando él mismo se dio a conocer en el discernimiento del espíritu que él era el Mesías entonces ellos dijeron ese es un espíritu demoníaco en él haciendo estas cosas así que ven ustedes él fue correctamente vindicado no había como equivocarse la mujercita en el pozo no no cometió ningún error ella dijo señor nosotros sabemos que cuando el Mesías venga él hará estas cosas pero ¿quién eres tú? ella él dijo yo soy él y un hombre que podía hacer una cosa como esa seguramente que diría la verdad la verdad de Dios estaba en él y ellos fueron comisionados si el profeta se levantaba y decía algo y lo que él decía acontecía él era identificado como un profeta y ella lo había reconocido a él como un profeta y le preguntó quién era él y él le dijo eso entonces lo concluyó ella corrió a la ciudad y dijo vengan a ver a un hombre que me dijo las cosas no había como equivocarse al respecto Felipe no cometió un error sin embargo cuando Natanael quise decir cuando Felipe había tratado de decirle a él lo que había sucedido cuando él se encontró con Simón pero cuando Natanael vino él tenía un poco de duda pero cuando él vio a Jesús y Jesús le dijo he aquí una israelita en quien no hay engaño él dijo Rabí cuando me conociste él dijo antes que Felipe te llamara yo te vi ahí ahí no había una manera posible de equivocarse él dijo Rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel Jesús dijo porque yo te he dicho eso tú crees tú puedes ver cosas más grandes que esas ahora su naturaleza sin pecado expresó la palabra de Dios ven él era la palabra así que Dios mismo se expresó por esa naturaleza sin pecado permítanme detenerme aquí solo por un momento yo no quiero retenerlos mucho pero a mí me parece tan bueno hablarle a la gente fíjense ven su naturaleza sin pecado expresó lo que él era entonces si su naturaleza sin pecado Dios Dios mismo se expresó por medio de esa naturaleza sin pecado eso muestra que nuestra naturaleza es mala no importa cuánto tratamos de parcharla o cuánto tratamos de adoctrinarla con otras cosas tiene que llegar a ser sin pecado como era la de él y entonces la palabra de Dios puede fluir a través de ella eso no significa perfección de ustedes mismos ustedes no pueden ser eso pero ven ustedes aún nuestro pueblo está apartándose de practicar santidad nosotros empezamos a bajar tantas guardias ven nosotros tenemos que llegar a ese lugar de nuestra profesión él es nuestro ejemplo y él es el que lleva nuestros pecados y entonces si nosotros profesamos que él es nuestro pacificador que él es nuestra propiciación entonces si nosotros profesamos eso entonces eso debe reflejarlo a él otra vez en nosotros y nosotros somos una epístola escrita un espejo en el que la gente pueda ver a Cristo en nosotros y ahora si ellos no lo ven entonces nosotros estamos nosotros estamos nosotros estamos mirando a algo más y no lo estamos mirando a él mírenlo a él todos los términos de la tierra y vivan es la única manera que ustedes pueden su pecaminosa su naturaleza sin pecado expresó la palabra de Dios tanto así que él y la palabra eran uno él lo dijo así yo y mi padre uno somos yo hago siempre lo que le agrada yo y mi padre uno somos él era tan perfecto a la imagen de Dios al grado que él y Dios eran la misma cosa expresada él era la carne el hijo que expresó la deidad de Dios así que eso lo hizo a él deidad en un hombre para redimir a un hombre ven él y la palabra eran uno el principio el verbo y el verbo era Dios y el verbo fue hecho carne así que él y la palabra llegaron a ser uno para que la palabra pudiera expresar y pudiera mostrar al mundo ese ejemplo de lo que el hombre debía ser y el hombre no puede ser eso por sí mismo no hay manera de educarlo no hay manera de unirlo no hay manera de bautizarlo no hay manera de hacerle nada al respecto solamente matarlo y permitan que nazca de nuevo y entre una nueva naturaleza esa es la única manera maten esa naturaleza de ustedes para que puedan llegar a ser y entonces la palabra llega a ser una cosa viviente ella misma se expresa por medio de ustedes ven entonces ustedes están mirándose en el espejo cuando la gente los mira a ustedes como un espejo porque ustedes saben Dios ha provisto una manera la gente no lee la Biblia así que Dios los ha hecho a ustedes una Biblia ustedes lo son lo que ustedes hacen la gente los está mirando Dios envió sus espejos su expresión expresada de él mismo en los profetas porque la palabra vino a los profetas y ellos expresaron a Dios allí sobre todo en sus profecías que Dios les dio a ellos y ahora Dios mismo se expresa por medio de su hijo Cristo Jesús a medida que él nos toma como hijos adoptados y pone su espíritu en nosotros clamando ama Padre ven buenas palabras mi Dios mi Dios ven entonces el Espíritu Santo en nosotros el Espíritu de Cristo expresando a Jesucristo y la gente los mira a ustedes ven y cuando ellos ven hipocresías y todo con razón nosotros hemos perdido nuestra fuerza la sal ha perdido su sabor o ninguna otra naturaleza pudiera hacer esto no porque él era el carácter perfecto moldeado por Dios porque era un carácter caído lo que toda la naturaleza tenía todos los hombres tenían un carácter caído aún todo lo que estaba bajo el hombre cayó todo tiene un carácter mortecino y él tenía un carácter viviente así que lo expresó en Cristo y él pagó el precio y entonces debido a su obediencia él lo levantó al tercer día ven y entonces él nos da eso nos da a nosotros la prueba nos da a nosotros la seguridad que mientras que estemos en él ya hemos sido resucitados con él no resucitaremos con Cristo ya hemos sido resucitados con Cristo eso es correcto nosotros estamos en Cristo ahora y si Cristo se levantó de los muertos no hemos sido levantados de entre los muertos con él amén ahora nosotros estamos sentados juntos en lugares celestiales en él oh hermanos eso debería haceros ustedes presbiteriados gritar ajá si seguramente imágenes expresadas de Dios moldeadas de acuerdo a la semejanza de Cristo para que el mundo pueda verlo a él en ustedes ese es el espejo al cual mirar ninguna otra naturaleza lo podía hacer estaba caída y Dios identificado miren Dios mismo se identificó como un hombre y tomó sobre él la forma de pecado ahora bueno no pecado sino la forma de pecado para que él pudiera tomar el pecado del pecador ven y pagar la pena de ello y dar al pecador otra vez la vida que él tenía antes de la caída oh hermanos que amor nos ha expresado Dios ven piensenlo y ahora recuerden después de que Jesús hizo esto cuando nadie más podía hacerlo estamos invitados ahora iglesia piensen en esto solo por un minuto nosotros estamos invitados para formar nuestro propio carácter al de él por su gracia estamos invitados piensenlo para llegar a tener un carácter como el de él si nosotros estamos listos para rendir nuestro carácter y el molde que teníamos impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios calumniadores e intemperantes aborrecedores de aquellos que están tratando de hacer el bien teniendo una forma de piedad y negando el poder de la palabra ¿cómo puede Dios entrar en un lugar como ese cuando ellos niegan la palabra? cuando él cuida de su palabra para vindicarla para hacerla que acontezca y la palabra es echada afuera ¿cómo puede él mismo identificarse con algo así? nosotros tenemos que tomar todo el evangelio completo nosotros debemos y ahora siendo que nos hemos identificado nosotros mismos como un pueblo del evangelio completo moldeemos nuestro carácter estamos invitados a ser moldeados a su imagen para que podamos reflejar su presencia y las obras que yo hago vosotros las haréis también la vida que yo vivo vosotros también viviréis estamos invitados por Dios para tomarlo a él como un ejemplo y permitir que nuestro carácter se ha moldeado como el de él que cosa hermanos entonces cuando permitamos que su carácter esté en nosotros entonces llegamos a ser hijos teniendo la mente de Cristo mente la cual es su carácter la mente de ustedes forma el carácter de ustedes haya ese sentir Pablo dijo de Cristo esa mente que estaba en Cristo esté en vosotros haya en vosotros esa mente de Cristo moldea el carácter de un hijo de Dios ahora como solo escuchen un minuto como podemos tener la mente de Cristo que estaba en él y luego negar las cosas que él nos comisionó a hacer como podemos nosotros poner los milagros en el pasado cuando el mismo Cristo era Dios y Dios en usted en la presencia de Dios siempre hay milagros él dijo vosotros me llamáis señor porque me llamáis señor y no hacéis las cosas que yo he mandado que vosotros hagáis que yo he puesto para que vosotros las hagáis no pueden ver a donde hemos llegado a donde la iglesia se ha desviado y yo lo encuentro mucho entre nuestros pentecostales también nosotros nos estamos desviando muy lejos de esa cuerda salvavidas debemos regresar a eso amigos regresen porque nos estamos haciendo importantes ahora yo veo en donde la publicación de los hombres de negocios es la más grande tal vez tanto como la de Oral Roberts tiene y me doy cuenta de que cuando llegamos a ser importantes entonces llegamos a actuar como importantes ven como lo hizo Israel y nosotros seguimos actuando como somos solo nos comparamos con el resto de ellos recuerden ustedes son un pueblo diferente ustedes son una nación santa un sacerdocio real un pueblo peculiar pues nosotros pentecostales llegamos a tal grado que ya no somos más peculiares que el resto del mundo nosotros nos vestimos nos comportamos hablamos vamos y hacemos las cosas que ellos hacen corremos a casa vemos la televisión en lugar de quedarnos para ir a la iglesia y casi hacemos las mismas cosas que ellos hacen nosotros tratamos de competir tratando de ser igual que los yoneses ven nosotros no queremos hacer eso nosotros queremos ser hacer esta Biblia nuestro espejo y permitir ser moldeados por su carácter teniendo su carácter su mente permitiendo que la mente que estaba en Cristo esté en nosotros su mente fue siempre que iba a hacer su mente la mente que estaba en Cristo siempre quedarse con la palabra del Padre no importa que se mirara brillante y que se mirara de esta manera a él no le importó la palabra del Padre era lo que contaba en donde quiera que él encontraba al diablo él ni siquiera usó su poder para derrotarlo él usó la palabra porque eso era él han pensado ustedes alguna vez que él nunca escribió un libro cuando él estuvo en la tierra que nosotros sepamos él nunca escribió con excepción de una ocasión y eso fue en la arena después probablemente lo borró porque él no escribió una palabra porque él era la palabra ven él vivió la palabra no necesitamos tantos libros ya que uno llega a ser una pistola escrita de Dios ven ven eso es lo que Dios quiere que ustedes sean imágenes de él ustedes saben en el mundo pagano como los paganos levantan un ídolo y ellos mismos se postran delante del ídolo y ellos mismos entran en tal emoción que llegan a creer que puedan oír a ese ídolo hablarles a ellos es un asunto mental pero cuán contrario a la verdad de Dios Dios los quiere a ustedes él no quiere un ídolo ustedes son la imagen viviente de Dios y ustedes se postran delante de Dios y él los llena con él mismo y ustedes lo expresan a él como un espejo su iglesia que diferente lo tenemos nosotros nosotros queremos ser como los perviterianos los metodistas y haciéndonos iguales de ilustres y todo tiene que estar pulido y elegante y estamos llegando a ser casi igual que ellos ven ven tenemos un nos estamos saliendo de ese sendero triado regresa iglesia yo estoy celoso de ti porque la venida del señor está a la mano permitan que él sea su imagen expresada expresándose el mismo en ustedes porque él siempre estaba haciendo exactamente la palabra de Dios eso es lo que los profetas hicieron cada uno de ellos la palabra del señor vino a los profetas y así es como ellos supieron que ellos eran Moisés la palabra del señor vino a Moisés mientras más la palabra del señor vino a Noé la palabra del señor vino a Daniel la palabra misma del señor se expresó por medio de los jóvenes hebreos era cuando los hombres de cualquier edad tomaron la palabra de Dios entonces Dios les expresó esa palabra a ellos Noé fue una imagen y una señal del juicio venidero de Dios y él expresó la palabra y por quedarse con la palabra la misma palabra que él expresó condenó al mundo y salvó a su propia casa Daniel se había propuesto en su corazón en su corazón que él nos iba a contaminar con el mundo y que le hizo a él le salvó su vida los jóvenes hebreos de la misma manera y cada persona que alguna vez le sirvió a Dios llegó a ser una imagen de Dios era Dios expresando su propia palabra por medio de ellos porque los jóvenes hebreos dijeron nuestro Dios puede librarnos ellos no tenían la revelación de ello no más que eso pero dijeron sin embargo no nos postraremos a tu imagen que era ellos estaban expresando su fe en la palabra de Dios y Dios mismo se expresó y se reflejó y él era el cuarto hombre que ellos vieron en ese espejo allí adentro Dios mismo expresándose por medio de sus imágenes vivientes oh hermanos ahora miremos en el espejo de Dios la palabra e identifiquemos nuestro carácter actual ahora yo pudiera pellizcarlo solo un poquito y no tomaré mucho más tiempo oh hermanos no sabía que era tan tarde un cuarto después yo no tengo reloj aquí yo miré uno anoche y prediqué como por dos horas yo pensé que cosa son apenas las siete en punto estoy a tiempo apenas estoy entrando en calor y aquí ya eran las nueve y media tiempo de terminar fíjense no nos quedaremos mucho más tiempo permítanme solo darles esto a ustedes ahora miren un hermano dice siga predicando fíjense ustedes saben cuando veamos si nosotros podemos identificarnos ahora escuchen fíjense bien en lo que estoy diciendo ahora nuestro carácter actual voy a irme muy despacio quiero que penetre muy profundo ahora antes que terminemos si ustedes vivieran en los días de noé ahora solo piensen de lo que ustedes son sean honestos con ustedes mismos porque si ustedes no son honestos con ustedes mismos ustedes no pueden ser honestos con Dios si ustedes vivieran en los días de noé y estuvieran en su carácter actual con cual grupo se identificarían ustedes ahora piensenlo cual grupo cuando aquí está un anciano fanático parado allá arriba en el monte que ha sido probado una y otra vez por 120 años que le está fuera de sí porque él está prediciendo absolutamente que viene agua de allá arriba y todos sus instrumentos científicos prueban que no hay agua allá y porque eso no estuvo de acuerdo con sus cosas científicas como podía el Dios Poderoso hacer algo que fuera en contra del propio razonamiento de ellos ven y hablaban de ese hombre él era el asmerreír de esa hora ahora me pregunto si yo pregunto esto con cual grupo se identificarían ustedes con la opinión popular del día o ustedes dicen yo yo pertenezco a la iglesia eso no es de lo que yo estoy hablando él era el asmerreír de esa hora ahora me pregunto si yo pregunto esto con cual grupo se identificarían ustedes con la opinión popular del día o ustedes dicen yo yo pertenezco a la iglesia eso no es de lo que yo estoy hablando ellos tenían bastantes grupos de iglesia en ese día probablemente más de lo que ellos tienen ahora pero había alguien con un el mensaje de Dios eso es correcto y era muy impopular su grupo era muy impopular porque él era considerado un fanático estarían ustedes listos para identificarse con ese grupo fanático de la única manera que ustedes lo pudieran hacer sería que eso les fuera revelado personalmente a ustedes y sabían ustedes que esa es la única manera que Dios edifica su iglesia miren en el huerto del Edén como supo Abel que era sangre en lugar de una manzana oh ven fue revelado espiritualmente y miren cuando Jesús estuvo aquí en la tierra él dijo esa gran notable ocasión en la que él estaba hablando quien dice los hombres que es el hijo del hombre uno de ellos dijeron pues tú eres Moisés o tú eres Jerenías o uno de los profetas él dijo pero yo voy directo al grano que piensan ustedes al respecto no lo que alguien más está diciendo ahora pero yo quiero saber que piensan ustedes al respecto y fue entonces cuando Pedro habló y dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente ahora fíjense de la manera que él lo citó ahora nosotros sabemos que la iglesia católica sin herir los sentimientos de ustedes católicos pero ustedes dicen que él edificó sobre Pedro siendo la piedrecita sobre esta roca yo edificaré mi iglesia las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella ven ahora si eso es así entonces la iglesia se descarrió ven ahora entonces si lo fue fue edificada sobre un hombre ahora los protestantes dicen que él edificó sobre el mismo lo cual fue la piedra principal del ángulo la roca y eso eso tiene mucha verdad en ello pero permíteme añadir algo más a eso solo solo para reforzarlo un poquito yo voy a diferir con ambos al decir esto que no fue que él estaba hablando acerca del mismo directamente sino potencialmente él estaba hablando de él mismo y él no incluyó a Pedro sino nada más su confesión de ello porque miren lo que él dijo bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre tú nunca aprendiste esto por alguna experiencia de seminario o alguien te dijo acerca de ello sino mi padre que está en los cielos te reveló esto a ti entonces es una revelación espiritual de quien es Jesucristo eso es exactamente y él dijo sobre esta roca sobre la revelación espiritual edificaremos mi iglesia muestra muestra que todas las puertas del infierno estarán contra ella pero no prevalecerán contra ella ven edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán prevalecer contra esta iglesia así que ven ustedes Noé tenía una revelación espiritual Dios le había hablado directamente a él Abel cuando Caín ofreció los frutos del campo como manzanas y los frutos y demás e hizo su altar hermoso y dijo Dios aceptará esto porque yo he hecho todo esto y arreglé los grandes altares y yo lo he decorado lo hice hermoso nosotros tenemos la iglesia más grande en la ciudad y demás Dios lo aceptará en esto él no acepta la obra de redención de las manos de ningún hombre pero Abel trajo un cordero y ofreció sangre y Dios testificó que él era justo como lo supo él no había palabra escrita en esos días era una revelación y así es hoy en día usted dice bueno yo pertenezco a la iglesia mi iglesia está buena como su iglesia ambas están hechas de la misma clase de construcción la misma clase de materiales eso es correcto el edificio no tiene nada que ver con ello la organización es un grupo de hombres quienes se juntan forman un decálogo de lo que ellos representan y eso es todo nada en contra de eso eso está bien pero eso no es acerca de lo que yo estoy hablando ustedes usan la misma clase de ropa tal vez si son decentes lo que otros carientes harían y todavía eso no lo confirma pero ahora miren aquí lo que es es la revelación espiritual de la palabra de Dios que todo lo demás está errado excepto esa palabra y ustedes la creen Él era la palabra y Él es la palabra Él siempre será la palabra y cuando Dios puede abrir ese canal entonces Él puede fluir libremente a través de ese cuerpo santificado ahora 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 nos fijamos en eso que si ustedes estuvieran en ese día con cual grupo estarían ustedes identificados con el profeta con la palabra bendicada aunque ellos eran la minoría o estarían ustedes con la opinión popular de la gente bueno déjeme decirle yo creo que ese hombre está loco y de la única manera que ustedes sabrían que Él no estaba loco es que el mismo Dios les revele a ustedes la misma cosa que le reveló a Moisés y de la única manera que podremos ser las imágenes de Dios y los hijos de Dios es que Dios nos lo revele a nosotros y se exprese Él mismo por medio de su palabra a nosotros y nosotros al mundo ese es el único canal pues Cristo era la imagen aquí en la tierra en la que uno podía ver a Dios en un hombre la imagen expresada de Dios porque Dios estaba en Él tanto así que ellos eran uno y ahora cuando Cristo se fue Él santificó a la iglesia para que la iglesia pudiera tomar su lugar y expresar la palabra de Dios ¿ven? esa es la única manera que se puede hacer oh hermanos estarían ustedes con la gente popular que tenían la opinión popular mientras yo pertenezca a la iglesia y tal vez porque yo dancé en el espíritu yo estoy bien tal vez porque yo he hablado en lenguas yo estoy bien o tal vez nosotros tenemos un buen pastor y yo estoy bien ahora esas cosas son leales yo no tengo nada que decir en contra de eso eso es verdad pero este plan de salvación es un asunto individual con ustedes el hablar en lenguas es un don de Dios danzar en el espíritu en la presencia y la gloria de Dios pero ustedes permitan que su carácter sea moldeado a la imagen de Dios para que el mismo se proyecte en ustedes y que ustedes sean su ídolo caminando en la tierra la imagen expresada de él ahora ¿estarían ustedes dispuestos a hacer eso en los días de Noé? ¿o hubieran ustedes estado en el lado de la crítica criticando a ambos al profeta y a su mensaje enviado de Dios? ahora piénsenlo miren ¿de qué lado pensarían en su condición actual? ¿qué hubieran tomado ustedes? ahora sean honestos yo perdónenme no hay necesidad que yo trate de decirlo ustedes ustedes tienen que pensarlo por ustedes mismos o en los días de Elías cuando él les habló bastante acerca de las caras pintadas y y de la dama moderna de la hora esa Jezabel sentada allí volteándole la cabeza a su esposo como ella quería voltearla y quisiera o no quisiera ella se la volteaba de todas maneras y los predicadores todos estaban de acuerdo eso está bien ven eso está bien porque eso es esta reina ven y todos ellos caían tan fácil en esa tendencia si ese no es el cuadro de hoy entonces nunca lo he visto todas esas cosas necias que la gente está haciendo y aún en el nombre de Cristo si él es culpable de todo eso él no es culpable de nada de eso ¿cómo saben ustedes en donde él la palabra lo expresa? solo sigamos adelante por unos cuantos minutos y veremos ¿estarían ustedes en el lado de la crítica? ¿estarían ustedes allí con Elías parados allí cuando parecía que Elías era el único que quedaba y todos pensaron que él era un anticuado o algo pero eso nunca lo molestó a él en lo más mínimo él tenía la palabra y él tenía la palabra y él no tenía temor con la palabra él no estaba asustado con ella cualquier hombre que tiene el mensaje de Dios no le tiene temor a nada eso es correcto el pequeño Esteban parado allí esa mañana ante el Sanedrín él dijo pues vosotros duros de servicio incircuncisos de corazón y de oídos vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres lo hicieron así también vosotros la Biblia dice que su rostro era como el de un ángel yo no creo que era como una luz celéctrica o algo un ángel sabe en dónde él está parado un ángel no tiene temor de nada eres un mensajero de Dios y cualquier hombre con el mensaje de Dios sabe en dónde está parado a él no le importa de nadie lo que ellos tengan que decir al respecto no hay obispos o nadie más mangoneándolo él sabe exactamente en dónde está parado y eso lo concluye Dios vindica su mensaje y prueba que está correcto así que él se para con él y él es intrépido es la imagen expresada de Dios es lo que Jesús hizo él no tuvo miedo de decir oh fariseos ciegos ustedes son ustedes son los que edifican las tumbas de los profetas y ustedes son los que los ponen allí ustedes son de vuestro padre el diablo y arzobispos y todo lo demás él no tenía miedo porque él sabía en dónde estaba sí en los días de Elías ¿qué lado hubieran tomado ustedes? o en los días de Moisés cuando había un mensaje de Dios completamente vindicado ahora escuchen en su carácter actual ustedes dicen yo soy un cristiano muy bien yo solamente voy a preguntarles a ustedes por su carácter actual ¿qué posición hubieran tomado? cuando Datán se levantó y dijo ahora espera un momento hay más hombres santos aquí además de ti Moisés juntaremos un grupo de hombres y haremos un asunto grande aquí y cuando menos lo pienses tendremos obispos y arzobispos y todo lo demás aquí y Dios está en su pueblo en toda la cosa no piense que tú eres el único grano de arena en la playa cuando Datán se paró allí y dijo no piensan ustedes así ese hombre toma mucho en sus propias manos él está tratando de decirnos qué hacer pues en la multitud de muchos hay consejo hay seguridad pues todos deberíamos juntarnos y resolver esta cosa pero había un mensaje de Dios que vindicó su mensaje nosotros no tenemos que preguntar a alguien más algo acerca de este mensaje que estamos predicando está escrito aquí en la Biblia y Dios prueba que está correcto así que ¿por qué tienen ustedes que salir y decir ahora ustedes católicos que haremos acerca de esto nos uniremos a la confederación de iglesias investigaremos nos juntaremos con esos hermanos y veremos cómo ellos forman su grande grupo nosotros pueblo pentecostal no necesitamos eso no necesitamos unirnos al concilio mundial de iglesias nosotros necesitamos unirnos a la banda celestial al poder pentecostal ser levantados en lugares celestiales nosotros no necesitamos esas cosas pero ven ustedes ¿qué lado hubieran tomado ustedes con su carácter actual si Datán se hubiera levantado y dicho eso y ustedes hubieran estado parados allí en ese momento si hubieran ustedes aferrado al mensaje de Dios y del mensajero y quedado allí hasta que fuera completamente vindicado ser la verdad hubieran tomado sus documentos y se hubieran ido y unido a algún otro grupo oh eso es ven solo piensen acerca de eso cuando parecía que todo estaba en contra del mensaje vindicado y del mensajero de esa edad todo estaba en contra de Moisés todo estaba perdido se miraba como que Dios lo había desamparado pero ellos habían visto a Dios hacer algo ellos sabían que Dios estaba en ello ahora o en los días de Cristo nos apresuraremos en los días de Cristo ¿qué lado hubieran tomado ustedes cuando todas las grandes iglesias y sus teólogos modernos y maestros estaban en contra de él y sus principios y su enseñanza escritural bien definida ellos estaban en contra de ello cuando la iglesia a donde ustedes iban decía ese fulano es un fanático bueno él nunca salió de nuestros seminarios nosotros no tenemos registro de él yendo a nuestras escuelas él no tiene una tarjeta de compañerismo él no trae credenciales así que el fulano está loco no tenga nada que ver con eso ¿qué hubieran hecho ustedes ahora en su condición actual? pregúntenselo por un momento muy bien ¿qué hubieran hecho ustedes si él si ustedes hubieran vivido en ese día y pertenecido al al Sanedrín y eso es como el concilio mundial de iglesias y la iglesia de ustedes hubiera estado afiliada a eso y ellos hubieran tomado todas esas cosas y este hombre se levantara y ustedes lo vieran a él hacer las obras de Dios y nadie podía resistirle sin embargo se suponía ser un hombre loco fuera de sí él era un Dios perdóname por esta expresión pero él era uno de los raros de ese día ¿ven? yo estoy elaborando eso para que ustedes lo entiendan porque él era nacido del cielo su carácter era de arriba no no coincidía con la afiliación de las confederaciones de este mundo ¿ven? él no era de ese tipo de persona ¿en dónde separarían ustedes cuando todos los teólogos todos los maestros dijeron ¿de dónde salió este hombre? nosotros no sabemos de dónde viene él cuando él salió al hombre ciego ellos dijeron pues nosotros no sabemos de dónde vino este hombre dale la gloria a Dios nosotros no sabemos nada acerca de este hombre ¿de dónde vino él? nosotros nosotros no tenemos registro de él él no está en nuestro itinerario él no está en nuestra mesa directiva él él no es de ninguna parte ninguno de ellos sabe nada acerca de él ¿de dónde vino él? el hombre ciego dijo es una cosa extraña que un hombre pueda abrir mis ojos y sin embargo ustedes no saben de dónde vino a él y se supone que ustedes son los líderes de este día sí dijo ahora si él es un pecador o no yo no puedo decir eso yo no soy un teólogo pero una cosa sé que yo era ciego yo ahora puedo ver eso es todo eso es lo que cuenta él quería su vista sí todo muy moderno todo maestro bíblico estaba en contra de él y de su bien definida palabra proveniente de Dios ¿creen ustedes que él era absolutamente fundamental en su enseñanza? no es así pero no de acuerdo a sus escuelas ¿penetró eso? ¿cómo supimos que él era fundamental? él les preguntó ¿quién puede culparme de pecado? escudriñan las escrituras ellas son las que dan testimonio de mí ellas les dicen a ustedes exactamente ahora si yo no hago lo que la escritura dice y luego el padre no vindica eso por medio de mí entonces échenme fuera yo estoy errado sí señor ahora nos damos cuenta de que ellos estaban en contra de eso la verdadera palabra de Dios oh su condición actual lo identificaría con él o con ese montón de fariseos ciegos con su condición actual se aferrarían ustedes a sus sus credos de su iglesia se aferrarían a eso porque su pastor era un tal vez ustedes digan bueno él es un buen hombre él puede ser un buen hombre y todavía estar ciego seguramente que no dijo Jesús ciegos guías de ciegos ahora en su condición solo imagínense ahora ¿qué harían ustedes? ¿en dónde están ustedes identificados entre esa multitud allí? ¿cuál es su condición actual? ¿estarían ustedes con los fariseos? bueno déjeme decirle a usted mi madre perteneció a esta iglesia y esa es tan buena como cualquiera de ellas yo me quedaría aquí ¿ven? y cuando ustedes han visto la palabra de Dios vindicada que es la verdad por el mensajero y ustedes escudriñan las escrituras y lo saben pero su su denominación dice los días de los milagros ya pasaron no hay tal cosa como esa ahora ¿quieren ustedes en su condición actual? muchos de ustedes lo han expresado si ustedes dijeran en su corazón ahora no yo no hubiera estado con esos fariseos yo no hubiera estado identificado con ellos entonces ¿qué de ahora? la escritura dice que él es el mismo ayer hoy por los siglos ¿qué de ahora? ustedes dicen yo no hubiera estado identificado con esos fariseos ¿qué de ahora? ustedes saben la historia se está repitiendo a sí misma yo recorté un artículo del periódico el otro día acerca de eso los fariseos de ese día tomaron una posición en contra de él debido al prejuicio es la misma cosa que ellos hacen hoy en día recuerden Nicodemo dijo la misma cosa él dijo Rabí nosotros sabemos que tú eres un maestro que viene de Dios pero debido a que sus credos y denominaciones no aceptarían su mensaje entonces ellos se lo prohibieron a los demás él dijo vosotros mismos no entráis e impiden a otros entrar sí qué condición me pregunto si nosotros pudiéramos identificarnos con algo así si ustedes lo hubieran seguido a él solo para ver sus milagros como muchos lo hicieron y ustedes lo siguieran a él hoy en día en la iglesia solo para ver sus milagros y se mantienen allí pero de poner sus manos a la obra para que ustedes mismos reciban el Espíritu Santo ustedes no lo harán ellos no lo harán muchos los siguieron a él solo por sus milagros para verlos pero cuando él se sentó para la enseñanza verdadera de la escritura la multitud se apartaron de él cuando ellos lo vieron a él sanar a los enfermos y abrir los ojos y una persona podía tocar su manto y él se volvía y les decía esas cosas y decirle a Felipe y a Natanael y todos estos esas cosas pues a la mujer en el pozo y todas estas cosas que él mismo se identificó ser el profeta de quien Moisés habló el Cristo el Mesías cuando ellos no habían tenido un profeta por 400 años entonces en esta escena surgió este Jesús probando que él era ven que él era el Mesías muchos de ellos lo siguieron porque en la primera parte de su ministerio él fue de iglesia iglesia o ellos cososamente lo recibieron y le dieron un gran halago oh rabí oh tú eres un gran hombre pero un día él se sentó con la verdad escritural y entonces cuando él mismo se identificó no solamente como un sanador sino como uno enviado de Dios con verdad y vida cuando él mismo se identificó con eso oh eso era en contra de la tradición de ellos aún para muchos que lo siguieron a él los 70 se volvieron y se fueron ¿qué hubieran hecho ustedes? ahora piénsenlo cuando ustedes hubieran visto a un hombre hacer las mismas señales del Mesías y sabiendo que el Mesías venía y que él hubiera profetizado que todo esto sucedería aún de Juan y de ellos y que él hubiera expresado completamente y luego ustedes lo hubieran seguido a él y visto la gran señal de un Mesías probando que ninguno de los pastores podían resistir al mensaje en lo absoluto y luego de repente él viene y enseña algo que es exactamente la palabra de Dios pero contrario a la manera que ustedes han sido enseñados entonces ¿se aferrarían a la tradición de ustedes? ¿se irían con los 70? ojo la escritura la palabra bien definida ¿se irían con los 70? o o pueden ustedes ver ahora su identificación ¿en dónde separarían ustedes? ahora piensen profundamente sinceramente ¿en dónde separarían ahora con su condición actual? ¿en dónde? ¿con qué grupo estarían ustedes identificados allá? ¿o pudieran ustedes mismos identificarse? rápidamente ahora ¿pudieran ustedes mismos identificarse con eso? yo voy a hablarles a los niños aquí los adolescentes ¿te pudieras identificar hoy en día adolescente como uno que profesa ser creyente como el joven rico el tipo de Elvis Presley que ama los placeres del mundo más que el amor seguir a Cristo? ¿te identificarías tú con este grupo del día presente y digamos bueno como este señor Presley hasta donde entiendo él es un pentecostal y un pentecostal que sale y se comporta así él solamente es un pentecostal de nombre para mí es otro Judas Pat Boone y esa gente que afirman ser religiosos y con esos rock and roll y retorciéndose y con la vulgaridad del mundo y luego declaran el cristianismo pues es una deshonra es peor que el contrabandista de licor es peor que que la prostituta en la calle Dios respetaría una prostituta mejor que eso Ernie Ford y ellos se quedan toda noche en estas fiestas y todo y se comportan mal abrazando mujeres y ellas sensuales y todo y luego salen y cantan himnos eso es cuando ustedes han vendido su primogenitura ¿cómo pueden ustedes mismos identificarse? ese joven adolescente tenía un él era un hombre rico él tuvo una oportunidad él es un tal vez haya sido también un hombre de negocios cristiano iglesia ahora adolescentes ¿quieren ustedes respecto a eso? cuando tratan de actuar como Marley Monroe o como algunas de esas otras o como algunas de las mujeres como la primera dama de la nación con todas estas aquí con toda clase de alboroto y eso de cortarse el cabello y pintándose la cara y estos vestidos sensuales apretados y ustedes hombres dejándolas a ellas hacerlo y ustedes pastores sin la audacia para reprenderlos desde el púlpito también correcto correcto eso es correcto sí eso es correcto ahora esperen un momento escuchen eso es correcto pero muchas veces ustedes tienen pastores dados por Dios que lo reprenderán y aún así no se alinearán con la palabra ahora démonos cuenta tomémoslo del otro lado también eso es correcto que estoy presentando delante de ustedes o dicen ellos yo sé mejor que eso yo mismo he pasado por fitness por los últimos 15 años y todavía se mira igual que siempre se miraba solamente poniéndose peor así que no se lo atribuye a todo al pastor ajá solo digamos que todos somos culpables y parémonos allí y mirémonos a nosotros mismos en el espejo sí adolescentes que respecto a eso aman las alabanzas de esa gente más que lo que aman la invitación que les ha dado a ustedes para que moldee su carácter a la imagen del hijo de Dios que respecto a eso como lo podemos hacer o hermanos puede usted mismo verse identificado amando la popularidad que respecto ahora yo estoy llegando a casa solo un poquito más cerca ahora que hay de ustedes pentecostales que realmente saben mejor eso es correcto ustedes saben mejor que eso ustedes saben mejor así que recuerden esta última identificación de este joven rico él estaba en el infierno mirando hacia arriba pidiéndole agua a un hombre que había vivido bien pero él había cruzado ese gran abismo sin haber aceptado el potencial de Dios para devolverlo y ahí estaba él y ahí está él todavía en esta noche y siempre lo estará muy bien esa fue su última identificación así que no se identifiquen ustedes mismas con alguna reina sensual popular o no se identifiquen ustedes mismos con uno de estos aquí Elvis Presley con su corte de cabello cuadrado comportándose aquí con sus rock and rolls y retorciéndose y ustedes mismos llamándose un cristiano o algún Pat Boone porque ustedes tienen una guitarra y pueden pararse y actuar ridículamente con ella permitan que Cristo mismo se refleje en ustedes eso es correcto los pentecostales hoy en día alejándose de la palabra de Dios ¿se identifican ustedes con el grupo de Judas? recuerden Judas empezó a andar con él ahora si esto ofende no es mi intención ofenderlos pero mi intención es de pellizcarlos muy fuerte ven si Judas empezó bien él empezó a andar con él pero cuando él llegó a hacer tener un poquito de dinero en sus manos ajá me pregunto si eso pudiera ser aplicado a Pentecostés cuando dejamos la esquina de la calle y salimos de la pequeña misión en el callejón y luego llegamos a tener un poco de dinero y me pregunto si nuestra caminata no se ha torcido un poquito cuando tenemos un montón de tal vez un montón de gente que entra allí y dice oh bueno esto hablando de miembros todo lo que ustedes quieren hoy son miembros miembros Dios no mira miembros él está buscando carácter en donde él pueda poner su palabra en alguien que le crea y como dije la otra noche Aliezer le causó trabajo hasta que él encontró carácter pero la novia luego tuvo que hacer que se quedara quieta para vestirla correctamente para encontrar aquel acerca de quien estaba hablando pues si uno encuentra carácter uno no puede vestirlos correctamente ellos no pueden ajá muy bien fíjense ahora en los pentecostales modernos ahora miren nosotros les hemos hablado a los peregrinianos a los católicos pero yo voy a hablar ahora acerca de los pentecostales porque vamos aquí a representar algo ven a pentecostés no es una cosa extraña que los pentecostales en esta edad moderna que la biblia predicen que será igual que la odisea la odisea hay un gran maestro griego sentado aquí escuchándome la odisea significa una mujer la odisea es un hombre de mujer en griego ninguna del resto de las iglesias está representada por ese nombre pero ahora es una mujer una Jezabel eso es correcto y nos hicimos ricos nosotros de ninguna cosa tenemos necesidad pero no sabemos que estamos desnudos ciegos miserables descarriados del camino ¿qué hemos hecho? hemos recogido algunos tesoros tal vez como Buda lo hizo y luego ya no andamos en él vendidos por ganancia personal tanta gente hace eso muchas denominaciones se comprometen en la palabra para obtener más miembros ganancia personal hace cualquier cosa deje que un pastor venga a una comunidad y edifique una obra hermosa y luego ellos tienen una reunión una reunión general en alguna parte y ellos echan fuera a esa persona y toman a algún pequeño rique favorito y lo ponen allí y eso solamente dispersa las ovejas si Dios pone a un hombre allí pero oh ellos hacen eso en las conferencias muchas veces señalan corren a algún pobre hermano y que realmente ha edificado la obra luego ellos no saben que se rompen su propio cuello al hacer eso y daña a la iglesia vendidos a la popularidad a la opinión personal a la ganancia ganancia personal iglesias grandes denominaciones grandes nuestro grupo es más grande que el de todos ustedes oh es de esa manera los bautistas tenían un lema un millón más en el 44 pero que tienen ustedes yo dije la otra noche confesiones piedras son confesiones que beneficio tiene una piedra sin un albañil con la espada de Dios de dos filos para moldearlas y cortarlas en hijos e hijas de Dios si que hizo Judas que hizo él recuerde su estado final oh que hizo él él dudó las afirmaciones de Cristo después que él empezó a andar con él pentecostales nunca hagan eso hombres de negocios nunca hagan eso no duden sus afirmaciones él es el mismo ayer hoy y por los siglos Judas dudó sus afirmaciones y llegó a ser muy popular y lo vendió el carácter de Judas le causó venderlo a él a sus críticos y hoy en día está pasando la misma cosa muchas veces el carácter que nosotros mismos permitimos moldearnos nos vende a los cuidados del mundo a la gente que criticaría de la misma cosa que pentecostés salió va otra vez directamente de nuevo a ella casi tan mundanos como ellos eran en el principio ven que es nosotros fallamos en permitir que su vida se refleje en nosotros o se encuentran ustedes identificados con sus discípulos verdaderos amén allí es en donde nosotros queremos estar verdaderos a él verdaderos a su palabra permanecer firmes ante el rostro de los críticos amén allí es en donde ustedes se encuentran identificados en esta noche gracias al señor amén permitiendo que la vida de Cristo fluya a través de ellos sí señor ellos habían sido santificados por su venida y un hombre pecaminoso confesando y la santificación los había limpiado y sus corazones estaban tan centrados en Dios al grado que Cristo mismo se derramó en ellos y reflejó su presencia al mundo a la vista de los críticos ellos se pararon firmes como él se paró ellos permanecieron verdaderos a la palabra tanto así que uno dijo por poco me persuades a ser cristiano uno de sus de los críticos pueden ustedes mismos identificarse con Pedro en el día de Pentecostés pueden ustedes mismos identificarse allí en Hechos 2 en donde la gente dice hoy el Espíritu Santo fue únicamente dado a los doce apóstoles pueden ustedes mismos identificarse con Pedro cuando él dijo arrepentíos cada uno de vosotros y bautíces el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare este mismo Espíritu Santo ¿se identifican ustedes mismos allí con él en ese día? yo me paro contigo Pedro sí Señor sobre tus enseñanzas fundamentales de la Escritura yo me paro allí yo quiero que mi vida refleje la Escritura así como la tuya la reflejó allá cuando tres mil fueron compugidos en sus corazones cuando ellos viendo la valentía de ellos unos días después de eso ellos sabían que habían estado con Jesús ellos tenían la palabra y ellos sabían que la palabra estaba viviendo por medio de ellos y ellos estaban temerosos de alterar esa palabra de Dios porque ellos eran un representante de esa palabra con una vida tal que Dios mismo estaba reflejándose por medio de ellos le dijo un hombre no tengo plata ni oro no tengo grandes edificios y grandes cosas lo que yo tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo levántate lo que yo tengo él tenía que tener algo antes que él pudiera darlo amén oh hermanos viendo que la palabra es la misma por siempre y para siempre cada generación y todos los que Dios llamare verán la reflexión oh con Pablo cuando Demas amante de la popularidad del mundo lo desamparó por sus así llamados hermanos cristianos de la opinión popular cuando Pablo permaneció en la palabra Demas lo dejó amando este siglo presente lo dejó porque él era fiel a la palabra era muy recta para él con quien se hubieran ido ustedes con Demas o se hubieran ido con Pablo examinen la palabra que lado tomarían ustedes en su condición actual en aquel tiempo sin embargo ellos profesaban ser cristianos Pablo dijo todos me han desamparado pobre hombrecito yo me alarmé con el doctor Ern Baxter él dijo sabe cuando yo llegue al cielo lo primero que yo voy a hacer yo dije ¿cuál es hermano Ern? él dijo voy a ir hasta donde está Demas y le voy a dar una bufetada tan duro como pueda yo dije mira Ern él dijo le voy a decir ¿por qué dejaste a Pablo allá de esa manera? yo dije ¿tú verdaderamente piensas que él estará allá Ern? yo dije ten cuidado de tu deseo de bufetearlo yo dije yo no quisiera estar en donde él está tal vez ¿ves? para hacer eso como el incrédulo le dijo le dijo a la niñita él dijo ¿crees tú esa Biblia? dijo seguro dijo yo me imagino que tú crees esa historia acerca de Jonás la ballena tragándose a Jonás ella dijo seguramente dijo ¿cómo lo vas a probar tú de otra manera que no sea por fe? dijo cuando llegue al cielo le preguntaría a Jonás eso es correcto dijo ¿qué si Jonás no está allá? dijo entonces usted le preguntará así que eso lo concluye ven sí señor él tendría que preguntarle a él así que ustedes ven entonces eso lo concluye yo creo entonces que si él desamparó a Pablo y desamparó la palabra le hizo la misma cosa que hizo Judas sí señor ¿qué lado tomarían ustedes en ese lugar? ahora escuchen pentecostales ¿qué lado tomarían ustedes? yo he estado reprendiendo a estos presbiterianos y demás ahora ¿qué tomarían ustedes? ¿qué lado tomarían ustedes aquí? o permítanme preguntarles una cosa más esto pudiera doler un poquito pero yo quiero preguntarle algo a ustedes cuando salió el asunto en la iglesia de los corintios acerca de mujeres predicadoras ellas cortando su cabello las mujeres y el asunto salió y Pablo tomó la posición que ellas no deberían ser predicadoras Pablo tomó la posición que una mujer que se corta su cabello deshonra a su esposo y ella no debería ni siquiera ser vista orando en público ¿cuál en su condición actual ¿cuál posición tomarían ustedes? ahora miren en el espejo es mejor que dejes un paz yo quiero que ustedes miren a su condición actual ¿qué parte? ¿qué? ¿en dónde? ¿qué? ¿en dónde? ¿en dónde están ustedes mirando ahora? ¿a qué están ustedes mirando? Pablo estaba reflejando a Cristo ¿creen ustedes eso? seguramente Pablo usted dice no una mujer me dijo dijo él solo es uno que odia a la mujer Pablo dijo y allí en Galatas 1.8 si un ángel del cielo viene y les anuncia otra cosa diferente que esta a vosotros sean a tema eso es correcto eso es correcto ahora ¿qué es? ¿en dónde se están ustedes reflejando ahora? ajá no tomen el lado popular tomen el lado de la palabra ajá oh sí señor lo dejó y cuando el asunto surgió bueno Pablo tomó la posición y ellos escribieron y dijeron el Espíritu Santo nos dijo él dijo ¿qué? salió la palabra de Dios de ustedes o vino de ustedes únicamente si alguno se cree espiritual o un profeta él reconocerá que las cosas que yo escribo son los mandamientos del señor ¿qué era? él se estaba quedando con la palabra amén ahora ¿en dónde se quedan ustedes? eso depende de ustedes ahora ustedes solamente encuentren su lugar muy bien sí señor allí Pablo se paró por de la posición que él tenía recuerden Pablo para hacer esto ahora esperen permíteme dar algo más antes que nos vayamos Pablo antes que él pudiera hacer esto él tuvo que dejar una posición importante que él tenía en la iglesia de su día para quedarse con la palabra ahora si ustedes están mirando a Pablo ¿qué de ustedes? cuando sus iglesias les enseñan lo contrario a eso ¿qué de usted? pastor ministro laico seguro ¿qué hizo él? él tuvo que tomar esta posición para que esta simiente pudiera crecer la simiente de vida eterna él no era contrario él dijo aún así lo dice la ley eso es correcto él no era un él se quedó exactamente con la palabra y para hacer eso él tuvo que dejar su iglesia ortodoxa para hacerlo para mantener la palabra de vida creciendo él tuvo que hacer esto demás y todo el resto de ellos dijeron oh es mejor que vengas vete Pablo tú no pero Pablo permaneció allí mismo con la palabra ese pobre hombre judío de la dice guileña yo quiero verlo a él en ese día yo quiero pararme allí y mirarlo usar esa corona de Marte cuando él llegue arriba yo quiero verlo allí y decir gloria aleluya Pablo amén sí señor permaneciste en la palabra me alegro Pablo ayúdame Dios permíteme permanecer en el mismo lugar sí señor sí en la visión que yo vi no hace mucho tiempo de esas personas allá arriba yo hice la pregunta ustedes lo leyeron en las las elecciones el artículo de los hombres de negocios ellos dijeron bueno yo dije Pablo tiene que dijo sí señor yo dije yo me mantuve la misma cosa que él se mantuvo sí señor me mantuve la misma cosa Moisés se tuvo que rebajar de un trono para tomar la palabra de Dios él renunció un trono eso es correcto él era heredero un trono y él renunció a los placeres de ser faraón por cuanto él estimó el reproche de la riqueza de Cristo más grande que los tesoros de Egipto ustedes dicen bueno déjeme decirle las mujeres se reirán de mí los hombres pensarán a mí no me importa lo que ellos piensen eso es correcto Pablo se rebajó Moisés se rebajó de un trono yo tengo una lista de ellos escritos aquí toman tres páginas pero déjenme decirles algo para ayudarles así rápidamente Jesús se rebajó del cielo para reflejarse el mismo en la forma de carne pecaminosa y quiénes son ustedes o quién soy yo para abrir él abrir camino para que nosotros reflejemos a Dios para abrir camino para que él mismo se refleje en nosotros santificándonos a su palabra pues su palabra dice que él hizo eso para que nosotros pudiéramos reflejar su palabra en Juan 14 12 él dijo el que cree en mí las obras que yo hago él las hará también ¿por qué? era Cristo reflejado un poquito más y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque yo yo el pronombre personal estaré con vosotros y aún en vosotros ven hasta el fin del mundo oh si alguien me sigue niéguese a sí mismo que niegue su credo hecho por hombre levante su Biblia y sígame eso es correcto sí señor entonces ustedes están identificados en alguna parte en la escritura sin duda tengo que terminar ustedes están identificados en alguna parte en las escrituras ustedes saben eso cada uno de nosotros vemos nuestra identificación iglesia vamos a ir aquí a una a una reunión que ha sido planeada por un año las iglesias han estado durando la gente ha estado llunando yo he estado derramando mi corazón toda la semana de arriba abajo por este valle en cada pequeña y de dura y esquina en la que yo pude entrar tratando lo mejor que puedo y advertirles de la venida del señor y aquí estamos antes de este tiempo aquí e identifiquémonos ahora para ir más allá para representar o reflejar a jesucristo nos identificaremos con un nuevo corte de cabello nos identificaremos en qué tan elegantes podemos vestir nos identificaremos de qué tan populares podemos mantenernos y hablar cuánta educación tenemos cuando pablo dijo esas cosas él tuvo que olvidarlas para conocer a cristo estamos identificando pentecostés estamos que en dónde nos encontramos reflejando que estamos reflejando de todos modos si tenemos solamente mucho ruido y podemos gritar y jugar y saltar de un lado a otro o yo he visto maometanos hacer eso yo he visto monos hacer eso ven sin comentarios yo no quise decir eso para bromear este no es un lugar para bromas esta es la palabra de Dios ven pero yo he visto animales brincar jugar conejos eso no quiere decir nada seguramente que no ustedes están contentos cualquier cosa puede hacerlos ustedes felices cualquier cosita yo he visto pecadores tan borrachos y tan contentos seguro que así eso no quiere decir nada pero de dónde está viniendo esa felicidad cuál es la fuente que luego hace reaccionar en usted que refleja alguien negará la palabra de Dios alguien vivirá en el mundo alguien escuchará la verdad y se apartará de ella venden sus primogenituras por algo más Dios nos ayude hermano hermana nos ayude a regresar y dejar que Cristo se refleje el mismo también en nosotros de esa manera oh hermanos que Dios nos ayude para estar identificados en él a tal grado que su palabra y su presencia pueda fluir a través de nosotros para manifestarlo a él al mundo amén por el cual nos vamos a enfrentar un comentario más estoy terminando escuchen atentamente el orfebre está parado ahora listo ustedes saben las joyas se encuentran en la tierra materiales que martillamos juntos pero saben si ustedes se encuentran en eso algo que está mezclado en ello esa pepita que ustedes tienen se romperá una cadena no es más fuerte que su eslabón más débil así que si ustedes están tratando de ser una piedra cortada de Dios algún material y ustedes se dan cuenta de que ustedes mismos tratan de hacerse muy grandes y allí entre medio ustedes metieron algo del mundo en ello esa piedra se romperá no resistirá la prueba y escuchen Dios no nos aceptará a nosotros gente pentecostal cuando nosotros insertamos los dogmas y todo lo demás en la palabra de Dios lo hará Dios rechazará la piedra y la hará para un lado de un puntapié no busquemos las cosas grandes busquemos a Cristo en nuestra vida busquemos la humildad ven recuerden si la piedra es grande y ustedes están tratando de extenderse temo que eso es lo que estamos tratando de hacer esa es la plática que yo tengo con estos hombres de negocios parece como que ellos están ampliándose en algo y yo por esa razón me desagrada a mí a mí a mí me gusta ser honesto con ustedes hermanos yo tengo que encontrarlos allá en el juicio algún día por esa razón la iglesia cree que yo estoy en contra de la iglesia yo no estoy en contra de la iglesia yo estoy para qué me identificaría yo mismo aquí con ustedes si yo pensara que los bautistas estaban correctos los metodistas estaban correctos los prebiterianos estaban correctos yo estuviera con ellos yo estoy aquí con ustedes porque me estoy identificando aquí con ustedes pero no traten de ampliar sus límites ahora haciéndose algo que ustedes no son no traten de hacerse ustedes mismos algo grande para compararse con alguien más e insertar algo de mundanalismo allí para tener más miembros y cosas la cosa se romperá en dos y Dios la echará en un montón allá para ser moldeado de nuevo él levantará hijos de estas otras piedras a Abraham eso es correcto él lo hará él tomará los prebiterianos y sacará algo de eso los metodistas o bautistas y se mira como que él ha empezado de esa manera me están escuchando hombres de negocios solamente porque nosotros llevamos el nombre de Pentecostés eso no quiere decir nada para Dios no señor Pentecostés no es una organización Pentecostés es una experiencia es una reflexión de Cristo la cual él empezó en el día de Pentecostés para reflejarse él mismo por medio de la gente y entonces la gente empezó a añadir mundanalidad ¿qué sucedió? ellos entraron en el concilio de Nicea y rechazaron las promesas sencillas de Dios y pusieron dogma en ello y ella rompió toda la experiencia cristiana en pedazos y entró en catolicismo Lutero comenzó la reforma y él proyectó y rompió la cosa otra vez vinieron los metodistas con santificación y comenzó a proyectar e hizo la misma cosa y los Pentecostales están haciendo la misma cosa oh bueno ustedes lo miran ustedes lo pueden ver ¿cómo ustedes dicen? ¿cómo sabe usted estas cosas? bueno permítanme decirles algo hermano van ¿está usted profetizando? yo no estoy exactamente profetizando pero cuando un doctor examina a un paciente él ve los síntomas él sabe que va a suceder yo estoy leyendo del libro del doctor y yo veo los síntomas aconteciendo en la iglesia pentecostal y yo sé a dónde ella está llegando paren de hacerlo renuncien eso regresen Dios los ayude no se vayan por esa dirección hermanos ¿qué no ven lo que estoy tratando de hacer? yo estoy desgastando mi vida para tratar de salvarlos de esta cosa loca con lo que ustedes están tropezando día tras día año tras año yo clamo hasta ya no poder y ustedes piensan que yo soy su enemigo yo soy su hermano regresen no se vayan por esa dirección ¿qué no ven lo que sucedió cuando los otros se fueron por esa dirección? hombres de negocios manténganse libres de ese camino ahora ustedes están escribiendo toda clase de credos en sus revistas y eso los asocia a ustedes como una dominación al igual que los demás ustedes saben que eso es así ¿qué no ven? ustedes están entrando directamente en la cosa que ustedes han estado parándose en contra ahora ustedes no me amarán tal vez para siempre eso es la verdad ustedes tenganlo por seguro vuelvanse o ustedes están perdidos pentecostés vuélvanse o ustedes están perdidos regresen a la palabra es más tarde de lo que ustedes piensan Dios quiere reflejar no miembros sino piedras genuinas que están pulidas y moldeadas y formadas observen el orfebre está en esta noche parado listo para quitar toda la escoria de dudas lo que está en contra de ustedes y por él está aquí listo para moldearlos y formarlos en creyentes quitando toda la duda de ustedes ustedes continúen ustedes han visto a tantos personificadores venir diciendo esto y gloria a Dios yo tengo esto y aleluya yo tengo esto y ustedes se dan cuenta de que ellos no han tenido nada y el diablo hizo eso para provocar una duda en su corazón ven él hizo eso a propósito para hacer eso pero recuerden que eso solamente dice una cosa que hay uno genuino que ese personificador está tratando de fingir hay un espíritu santo genuino hay un espíritu de Dios genuino hay un poder de Dios genuino hay un hijo de Dios que se está reflejando él mismo en esta noche como el Espíritu Santo para mostrar su vida él está parado aquí en esta noche entre ustedes en la forma del Espíritu Santo para sacar a golpes toda la escoria de ustedes las dudas y reflejarles a ustedes su resurrección que él no está muerto y que él está aquí para mostrarles a ustedes que él está viviendo el mismo ayer hoy y por los siglos él está aquí para identificarse el mismo con nosotros no deberíamos entonces nosotros mismos identificarnos con él para crear su palabra y recibirla oremos mi pueblo Gloria, amén, amén, oh, amén. Oh, Señor Dios, cuánto te agradecemos, Señor. Se nos dice en la Escritura que cuando David, cuando el enemigo venía y ellos se reunieron y David estaba tratando de decirles acerca de Dios, allí se paró uno entre ellos y profetizó y les dijo qué hacer. Y cómo derrotar al enemigo. Verdaderamente, Señor, nosotros creemos esa misma cosa. El Espíritu de Dios cae entre nosotros y la palabra es el lugar para derrotar al enemigo. Eso es lo que tú le diste a Adán y a Eva en el huerto del Edén para derrotar al enemigo. Y cuando Eva razonó con ella y proyectó razonamientos con la palabra, cayó y el pecado entró. Verdaderamente, Señor, eso ha sido la caída de los hombres a través de las edades, de tratar de insertar algo con la palabra. Sara trató la misma cosa, insertar algo, tomar a Agar para traer al niño, pero falló. Siempre ha sido de esa manera, Padre. Nosotros, nosotros solamente queremos tu palabra y eso solamente, nada añadido a ella o quitado de ella, solamente de la manera que es. Y tú eres esta palabra. Nosotros estamos agradecidos por eso. Bendice al pueblo aquí, Señor. Yo he ahora, en estas noches tras noches, tratado de decir estas cosas, que tú, tu venida está a la mano. Todo está acomodándose de esa manera. Y por una visión hace unas semanas, me enviaste aquí a Arizona. Yo no sé el por qué. Tal vez sea mi ida al hogar. Yo no sé. Parece ser que así será, de esa manera. Pero, Señor, permíteme terminar mi carrera y retener la fe, guardando mis vestiduras sin mancha, Señor, por la gracia de Cristo. Permíteme ser capaz de pararme en ese día y decir, yo he declarado todo el consejo de Dios hasta donde yo sé que es la verdad. Y nada, yo he rehusado de decir, concédelo. Haz que mis hermanos, Señor, de la misma manera se reúnan y se muevan más cerca y sepan que estas exhortaciones no son una reprensión, sino es una advertencia y que vigilen la encrucijada con sed de lo Padre. Como se nos ha sido dicho a nosotros que Él nos juzgaría por esa palabra del mensaje. Dios, permíteme mirarme a mí mismo y yo estoy avergonzado de ello, Señor, en el espejo de la palabra de Dios. Yo estoy contendiendo y honestamente contendiendo ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Como Judas dijo que lo deberíamos hacer y se nos ha prometido que en los últimos días esa fe de los padres sería restaurada otra vez a la fe original de Pentecostés. Tú lo prometiste en Manaquías 4. Tú dijiste que sucedería. Y Padre, que nosotros estemos vigilando y con nuestros ojos completamente abiertos y no pasarlo por alto, así como a través de las edades ellos siempre lo hicieron. Pero que nuestros ojos estén abiertos para ver a Jesucristo como se ha manifestado en su gloria entre su pueblo humilde para sacar un pueblo de estos gentiles para su nombre. Concédelo, Señor. Bendice esta congregación ahora. Yo he hablado extensamente. Señor, yo no puedo disculparme porque yo sentí decir lo que dije de retenerlos por mucho tiempo. Pero yo te doy gracias por hombres y mujeres hoy que son son capaces de pararse y se retuercen y tratan de afianzar sus pies en el piso y escuchar el mensaje. Yo te doy gracias por iglesias como esta que abren la puerta y dicen entre enséñenos o predique con nosotros ayúdenos. Dios, gracias por estas iglesias y te doy gracias por un oasis también por el mundo de negocios estos hombres de negocios Señor que sus vestiduras permanezcan sin mancha de las cosas del mundo concédelo. Hazlo un lugar de salvación de almas Señor que si quizás en alguna parte que la gente no va a la iglesia que ellos vayan a escuchar a gente de negocios hablar y que las las vidas de ellos sean tan llenas de sal con la gracia de Dios y la humildad de su espíritu que el mundo anhelará ser esa clase de hombres concédelo Señor bendícenos ahora juntos Señor perdona nuestras faltas perdona nuestros pecados y permite que los canales de nuestros corazones se abran que el Rey de Gloria cabalgue entre nosotros ahora si hemos encontrado gracia en tu vista al arrepentirnos de nuestras ofensas sin duda mi corazón se ha arrepentido muchos otros corazones se han arrepentido y si nosotros hemos encontrado gracia Señor moldéanos ahora limpia nuestros templos para que la palabra de Dios viviente pueda vivir entre nosotros y probar que Jesucristo no está muerto Él no es un fundador muerto como Mahoma o Buda o alguno de los otros cultos Él está viviendo ahora en tiempo presente Jesús resucitado Él está vivo para siempre y ya nunca puede morir y nos ha dado vida eterna y Él mismo se ha presentado entre nosotros y nosotros Señor reflejando su gracia a otros ayúdanos Padre como tú lo prometiste que en los últimos días sucedería así como fue en los días de Lot que nosotros como aquellos que venían de Maús vayamos a casa regocijándonos porque debemos hacer algo como ellos te vieron hacer después que resucitaste de los muertos sabiendo que fue la misma cosa que tú hiciste antes que murieras entonces ellos supieron que tú habías resucitado concédelo Padre lo pedimos en el nombre de Jesús Amén ahora ahora yo hablé extensamente pero esto yo no sé si Él haría esto yo no sé si Él lo hará yo solamente le voy a pedir yo creo que si yo pongo mi vida aquí para en peligro para pararme al lado de esta palabra entonces hasta donde yo sé yo no estoy sin pecado yo tengo bastante sobre mí pero cada hora yo lo confieso constantemente cuando yo veo mis ofensas yo me alejo de eso y trato de hacer lo que es correcto yo no trataría de irme al cielo por mis méritos yo no llegaría allá yo estoy confiando solamente en Jesucristo Él es mi confianza yo creo en Él yo no trataría de entrar porque yo soy un hermano pentecostal yo no entraría por mis méritos de pentecostal yo entro por los méritos de la sangre de Jesucristo Él murió por mí y eso es lo que yo quiero que ustedes confíen en los méritos de Él y entonces ¿cómo saben ustedes que están llegando allá? es cuando ustedes puntualizan cada palabra con un amén amén ¿por qué la palabra misma tratando de vindicarse ella misma y si nosotros negamos esa palabra ¿cómo puede ella misma vindicarse? ahora Jesús dijo al que cree en mí las obras que yo hago Él las hará también es correcto eso y luego que dijo Él de cierto de cierto digo que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo sino lo que ve a ser el Padre Él pasó por el estanque de Bethesda allí estaban acostadas multitudes de gente tal vez veinte o treinta veces más de lo que hay en este edificio en esta noche hay cuatrocientas o quinientas personas tal vez sentadas aquí en esta noche yo no sé pero tal vez haya tantas así pero tal vez había miles yo tengo entendido que una multitud pudiera llegar a miles ahora acostados allí estaban cojos lisiados ciegos paralíticos Él sanó a un hombre porque Él sabía que ese hombre había estado en esa condición el Padre le había mostrado dejó al resto de ellos y entonces se le preguntó esto pero la Biblia dice después de su muerte sepultura y resurrección que en esta noche Él es un sumo sacerdote ¿creen ustedes eso? ¿creen ustedes que Él todavía está vivo? y que Él es un sumo sacerdote que puede ser tocado por nuestras debilidades bueno si Él es el sumo sacerdote de acuerdo a Hebreos 13 8 entonces Él actuará de la misma manera ¿es correcto eso? ahora limpiamos nuestros corazones de todo pecado confesemos nuestro error confesemos nuestra incredulidad que nosotros hemos estado errados y digamos Señor Jesús aquí estoy yo estoy en necesidad en esta noche tú mismo reflejate en mi vida dame la fe que esa mujer tenía cuando tocó tu manto y yo diré Señor Jesús me he parado por tu palabra esa fue mi comisión predica la palabra yo me he parado por ella yo quiero morir por ella y yo me he yo me he parado y he hecho algunas cosas difíciles por causa de la palabra y me quedé allí pero Él siempre la ha bendicado ahora yo estoy dependiendo en Él para que bendique esa palabra permite que ella salga permite que Él fluya a través de nosotros en esta noche mientras oramos ¿cuántos es que están enfermos, necesitados tienen necesidad de algo? levanten sus manos y digan soy yo Señor yo creo Señor ahora quiero que me presten toda su atención tan dulcemente como puedan por unos momentos si después de este mensaje y Cristo mismo se refleja el mismo en la gente y ve que alguna pobre alma tiene la fe suficiente para tocar su manto y yo mismo puedo rendirme a su Espíritu y saber que este es el Espíritu Santo entonces si ustedes pertenecen a algo más aparte de un grupo que cree esto entonces yo iría a donde ellos creen la verdad ¿ven? yo lo haría yo seguramente que lo haría yo creería por cuanto Dios mismo está dándose a conocer no se identifiquen con los fariseos y esos que no creen esos ciegos porque Jesús dijo que ellos ya no lo verían a él pero vosotros me veréis porque estaré con vosotros yo estaré en vosotros vosotros me veréis bueno si él es ese mismo sumo sacerdote de esa manera ustedes lo verían al reflejarse el mismo en la misma manera que lo hizo en aquel entonces ¿es verdad eso? muy bien ahora ustedes crean con todo su corazón tengan fe no duden al orar y entonces veremos veremos lo que él dice ahora solo crean con todo su corazón ahora Dios Padre yo he hablado de ti y a favor de tu palabra yo lo hice de una manera entrecortada señor yo sé pero es lo mejor que pude hacer todas estas dos semanas constantemente me he quedado con ella señor toda mi vida yo he tratado de quedarme con ella ahora señor honra tu palabra aquí en esta noche a medida que el ayudamiento se está terminando se ha sabido señor que si nosotros nos paramos por lo que es correcto lo correcto se parará por nosotros concédelo señor que nosotros creamos que tú llegaste a ser nosotros para quitarnos nuestro pecado para que pudiéramos llegar a ser tú hijos de Dios para reflejar la palabra de Dios bendicada hecha manifiesta por medio de nuestra vida ministerial que tú nos has dado concédelo señor nosotros mismos nos presentamos a ti ahora en el nombre de Jesucristo amén ahora solo tengan fe no duden sino crean con todo su corazón ahora están creyendo todos crean ahora no duden solo oren para sí mismos tengan fe ahora no duden en lo absoluto aquí étense ahora escuchen lo que el Espíritu les dice a ustedes tengan fe en Dios tengan fe en Dios ¿por qué me está mirando tan sinceramente? ¿cree usted que soy su siervo? yo no la conozco a usted yo nunca la he visto pero solo una mujer sentada allí mirándome no es exactamente enfermedad de lo que ella está preocupada ella está preocupada por alguien más es una jovencita ella acaba de desaparecer se ha ido de casa ella solamente es una niña una adolescente esto lo ha planeado por mucho tiempo hasta el momento no veo peligro con ella tenga fe crea en Dios Él se la enviará a usted a casa ¿qué tocó ella? ahora ustedes ven a la mujer yo nunca la he visto en mi vida ella me es totalmente una desconocida aquí está aquí está una señora sentada aquí atrás con los ojos cerrados orando ella está sufriendo de un un problema rectal y son hemorroides ella está sufriendo de un problema de corazón ella se lo va a perder Dios ayúdanos señorita Willingham crea en el Señor Jesucristo ahora usted lo recibe ahora pregúntenle a la mujer somos totalmente desconocidos ustedes dicen usted la llamó por su nombre bueno que Jesús no le dijo a Simón tu nombre es Simón tú eres el hijo de Jonás solo tengan fe en Dios ¿lo creen ustedes? ahora sean sinceros crean no duden solo pongan su mente en Dios y créanle ¿qué está haciendo él? él mismo se está identificando él mismo se está reflejando ahora si ustedes piensan que no está correcto yo les pido que vengan al púlpito y hagan la misma cosa hay una una mujercita ella está sentada aquí atrás con un chal sobre su cabeza ella es hispana y ella está orando por una hija esa hija no vive aquí ahora ella ha puesto sus manos sobre su rostro y ella está esta hija vive en donde hay mucha agua en donde el mar ruge en San Diego California y ella tiene venas varicosas y complicaciones y está a punto de una crisis nerviosa cree usted entonces que su oración tocó el borde de su manto mi hermanita hispana y que su hija sanará si cree usted levante su mano y acéptelo muy bien usted lo puede obtener se aclaró allí a su lado ahora no dude crea eso fue asombroso para usted no fue así señora sentada allí llevó su mano a su nariz y entonces limpió su cara dijo algo al otro lado del pasillo con el saco azul sentado allí si muy bien si usted cree con todo su corazón entonces ese corazón sanará y ya no tendrá más problemas del corazón con los cuales usted ha estado sufriendo si eso es correcto póngase de pie solamente para testificar que eso es la verdad yo soy un desconocido para la dama amén creen ustedes seguramente siempre crean yo veo a un hombre de mediana edad ven ustedes esa luz ámbar suspendida allí yendo hacia esa persona él está orando ahora tiene su rostro inclinado y hay algo que se acaba de decir que atrajo su atención para orar porque él es de california también como se acaba de decir pero él es de fresno california él sufre de asma señor corral si usted cree con todo su corazón usted puede irse a casa y ser sano también amén créalo ahora si eso es correcto levante su mano somos desconocidos levante su mano muy bien creen ustedes que tocó ese hombre él tocó a jesucristo él está a treinta pies de mí yo los reto a ustedes en el nombre de jesucristo a que crean que este mensaje del espíritu santo en estos últimos días es la clausura de la historia del mundo yo los reto a ustedes a que crean lo que yo yo se los enseñé a ustedes en esta noche ustedes crean que Dios me envió ustedes honrenlo y ahora no me honren a mí pero honren para lo cual él me envió su palabra y Dios les concederá su petición yo no puedo hacerlo a él que lo haga pero si ustedes creen aquí miren aquí no pueden ver eso miren aquí esa luz está sobre esta mujer medio corpulenta sentada aquí yo no conozco a la mujer yo nunca la he visto ahí en mi vida pero ella está enferma ella está sufriendo ella consultó a un doctor y algo un examen mostró que está en el colon es alguna clase de llagas no el doctor dice que son úlceras en el colon eso es correcto eso es correcto usted no es de aquí usted está aquí de visita es correcto eso levante su mano usted viene de Michigan eso es correcto usted está aquí para visitar a un hijo y él está en alguna clase de negocio de la radio su nombre es señora Herb tenga fe en Dios vaya a casa y encuéntralo de la manera que usted lo quiere si usted cree con todo su corazón ¿creen ustedes? ¿están ustedes listos para que la escoria de incredulidad sea sacada de ustedes? ¿creen ustedes que pueden ver a Cristo el mismo reflejándose el mismo ayer hoy y por los siglos él es Dios ¿creen ustedes eso? digan amén si ustedes lo creen entonces pongan sus manos unos sobre los otros yo voy a mostrarles a ustedes su palabra si ustedes son creyentes él dijo estas señales seguirán aquellos que creen pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán pongan sus manos unos sobre los otros ahora cierren sus ojos inclinen sus rostros oren unos por otros ustedes oren no soy yo ustedes oren Cristo entre ustedes allá Padre Celestial en el nombre del Señor Jesús haz que Cristo sea reflejado en cada vida aquí en esta noche y sana los enfermos Señor nosotros echamos fuera a todo demonio de incredulidad para que la iglesia pentecostal pueda ver la reflexión de Jesucristo en sus vidas como ellos la han visto en esta noche ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.